¿Está Estados Unidos, la Nación del Norte, en la profecía final? ¿Se ve a Estados Unidos actuando al final de los tiempos? ¿Aparece Estados Unidos? ¿Tiene Estados Unidos un rol preponderante al final de los tiempos? ¿Está Estados Unidos en la profecía bíblica? Sí, sí está. ¿Y cómo los escatólogos centroamericanos, que son mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que son cristianos y ellos si hablan de profecía y escatología dicen, y ellos dicen, Estados Unidos no se ve en la profecía final? ¿Por qué ellos hablan tanto y engañan tanto a la gente del mundo cristiano diciendo que Estados Unidos no se ve en la profecía bíblica? Bueno, porque lo más probable, mis queridos amigos, es que ellos no sean salvos, no hayan sido sellados con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, versículos 13, 14 y 15, dice, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad, a toda la verdad bíblica y a toda la verdad, a toda la verdad a vida y por haber. Tomará de lo mío, lo del Señor está plasmado en las páginas de la Biblia, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? ¿Hablará el Espíritu Santo? Que esté morando dentro de una persona que por haber oído y haber creído en el Evangelio con fe, ha sido sumergido el Espíritu Santo de Dios en él, será esa persona aquella que el Espíritu Santo le hará saber las cosas que habrán de venir. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Morando adónde? Dentro de la persona que ha sido sellada con él. Entonces, estas personas que son grandes cristianos, que tienen millones de seguidores y son muy famosos, y hablan ellos de escatología, profecía y cosas sensacionalistas, pero nunca te predican el Evangelio. Nunca pasan tiempo enseñándote el Evangelio, que es lo único que al ser humano, oyéndolo y creyéndolo con fe, lo hace salvo. No, ellos solamente hablan de escatología, profecías, y con eso ganan mucho. ¿Y por qué ellos, que son de México, de Guatemala, del Salvador, que son de lugares centroamericanos, ¿por qué ellos dicen que Estados Unidos no, no está en la profecía bíblica? ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ellos no tienen al Espíritu Santo, no son salvos, pero son grandes teólogos. Son personas que el mundo cristiano los sigue, son muy famosos, de muchos años. Estas personas que pasan puro hablando profecías a la gente que no son salvas, que son del mundo cristiano, son aquellas personas a las cuales el Señor les dirá, nunca os conocí. Y ellos le dirán, no profetizamos. Estuvimos hablando profecías en las redes sociales. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchas cosas buenas para ti, Señor. En las plazas vimos que tú anunciabas el Evangelio. En las plazas estábamos nosotros ahí, contigo. Profetizamos, estuvimos hablando profecías, y nada más que profecías. Mas Cristo nunca ordenó a los suyos ir por todo el mundo y hablar profecías a toda criatura, o escatología. No, el Señor lo único que demandó a los suyos fue predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, esto de las profecías, escatología, para mí es algo de muy poca importancia realmente, comparado con enseñar acerca del arrepentimiento y creer en el Evangelio, que son las dos demandas del Señor, para ser salvos, arrepentidos y creer en el Evangelio. Lo más importante, como dice Montaner, que es un falso cristiano, no es la familia. En ese reality show que él tiene en la televisión, el Montaner, el cristianoide, lo más importante. ¿Qué dice él? La familia. No, lo más importante es la salvación del alma. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, la familia, el dinero, la prosperidad de este mundo, y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué le va a dar Dios, qué le va a dar el hombre a Dios enfrentado en el juicio, a cambio de que su alma no sea condenada al abandono eterno, al lago de fuego? ¿Qué le va a dar? Nada. El pecado que cometen las almas se condena solamente con la muerte del alma, y no hay más. Y lo que salva el alma de ser condenada es que deposite fe en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz, que crea en el Evangelio, con fe. Es lo único que hace que el Espíritu Santo venga a él, el Espíritu de Cristo. En Romanos 8.9, la advertencia, y si alguno de ustedes, que son muy cristianos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, voy a hablar de esto, que es un tema para mí de menor importancia, porque siempre la escatología y la profecía, por lo menos para mí, no tiene importancia, comparado con la salvación de un alma. Y un alma es salva oyendo y creyendo en el Evangelio, que hoy no es predicado. Yo soy el que predico el Evangelio, de los muy pocos que aparecen por ahí predicándolo. Pero vamos a hacer una excepción, porque a mí no me gusta mucho hablar de esto, de la profecía del final de los tiempos, de la escatología, que son las profecías para los finales de los tiempos. Estados Unidos, la nación del norte, la nación fundada en la Biblia, la única. No, Israel no fue fundado en la Biblia. Israel fue fundado en la Torá, en los cinco primeros libros de la Biblia. No en la Biblia, en parte de la Biblia, Israel, el pueblo de Dios. No tampoco Alemania ni Inglaterra fueron fundados en la Biblia. No, ellos fueron refundados en la Biblia. Martín Lutero, cuando clavó las tesis en la catedral de Wittenberg y se emancipó del catolicismo papal, Alemania se refundó, porque ya era una nación. Lo mismo hizo Inglaterra. También Inglaterra se salió del catolicismo y adoptó el anglicanismo. Se refundó. No se fundó en la Biblia. Alemania abandonó el catolicismo en la oscuridad de la era medieval y se refundó en el luteranismo. Lutero, Martín Lutero, luteranismo. Y los ingleses en el anglicanismo. No se fundaron en la Biblia. No. Israel no fue fundado en la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Parte de esos libros, de esos 66 libros, están en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. E Israel no está en el nuevo pacto. Israel sigue queriendo tener parte en un antiguo pacto que fue abolido por un nuevo. No, Israel no fue fundado en la Biblia, los 66 libros. En la Torá sí. En los primeros cinco libros. En Moisés y los profetas y en algunos estatutos. Sí, en eso sí. La única nación en el mundo entero fundada en la Biblia son los Estados Unidos de Norteamérica. Gústele a quien le guste. Se ve a Estados Unidos prevaleciendo al final de los tiempos, aportando, siendo aludido en la Biblia. Sí, y mucho, mucho. Nosotros tenemos este cuadro. Yo he pintado con colores un poco el mapa que indica el Gran Mar Mediterráneo. También aquí tenemos el Mar Rojo y la salida al Océano Índico. No alcanza la pizarra para poder detallar, pero estamos hablando del Mar Rojo y que abre al Océano Índico hacia acá la India. El único destino posible, saliendo por aquí, es la India. Y hacia acá, el único destino posible sería rodear el continente africano, ¿verdad? Acá, en la punta sur de Israel, porque Israel tiene dos accesos al mar, en lo que hoy es Elad y lo que bíblicamente fue Esión y Jeber, una punta ahí, que tiene acceso al Mar Rojo y al Océano Índico. Entonces, la otra posibilidad es salir en naves y rodear el África, rodear el África. Entonces, nosotros tenemos que hacer una lectura en dos porciones de la escritura, al menos dos, que hablan del final de los tiempos, del final de los tiempos. Y una lectura obligada la tenemos que hacer en Ezequiel capítulo 38. Voy a ir a darle lectura a Ezequiel capítulo 38 y a Daniel capítulo 11. Ezequiel 38 y Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11, tenemos los reyes del norte y del sur. Rey del norte y rey del sur. Según la profecía que Dios le ha dado a Daniel, las profecías de las bestias van indicando ciertos sistemas de dominación imperial, imperios. Tenemos el leopardo, tenemos el oso que se inclinaba a un lado, que van demostrando imperios que se van dando en el tiempo. Siempre en función de Israel. Siempre. Aquí está el punto de referencia. Israel. Norte. Sur. Entonces, el rey del sur, al inicio, porque esto es progresivo en el tiempo, fue Egipto. Y el rey del norte, el imperio asirio. Hacia el norte de Israel. Hacia el sur de Israel. Egipto, rey del sur. Asiria, rey del norte. Asiria fue absorbido por el imperio, perdón, el imperio egipcio, absorbido por el imperio asirio. Pero, conforme fueron pasando los años, o los siglos, cientos de años, ya no fue el rey del sur Egipto, sino que fue Grecia. Acá tenemos el rey del sur en una primera instancia. Pero luego el rey del sur fue el imperio griego macedonio. Y el rey del norte, el reino asirio, fue absorbido por algo que fue más al norte. Por el imperio babilonio, lo que hoy es Irak, las tierras de Irak. Aquí tenemos que, conforme van pasando los siglos, los años, el rey del norte se va haciendo más alejado de Israel hacia el norte. Cada vez más al extremo del norte. Y el rey del sur, cada vez más al extremo, más alejado de Israel, hacia el sur. Pero resulta que tenemos nosotros aquí Egipto, y tenemos a Grecia. Fíjate la tendencia. La tendencia. Ahora, el rey del sur ya no fue Grecia, sino que el rey del sur fue el reino de Roma, el imperio romano. Entonces, va marcando una tendencia bíblica. ¿Qué es lo que sería el sur del fin de los tiempos? ¿Hacia dónde apunta la tendencia? Ahora, el imperio babilonio fue absorbido por el imperio medopersa. Siempre hacia más alejado, más extremo de Israel, hacia el norte. Y fíjate tú, las tierras magoguitas, extremas hacia el norte de Israel. Los confines, los extremos, los magoguitas. Ahora, en Ezequiel 38 se hace alusión a los magoguitas, Gog y Magog. Pero no solamente en Ezequiel 38, también en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 8. Magoguitas, Gog y Magog, reino de pueblos, por siempre opositores a Cristo. Siempre opositores. Yo quisiera, si alguien me puede decir si está operando el micrófono inalámbrico. Me voy a alejar de la pantalla del equipo donde se está dando la filmación. Si se me escucha constante, no hay ninguna variación en mi voz. Entonces, sí está operando el micrófono inalámbrico. Si se me escucha constante, todavía se me escucha igual. Entonces, está operando el micrófono inalámbrico. Está trabajando. Y si se me ha escuchado no constante, entonces no está trabajando el micrófono. Sí, se escucha bien. Entonces, nosotros tenemos los magoguitas. ¿Quiénes son los magoguitas? Según las Escrituras, no según lo que dicen los escatólogos, no. Sino según las Escrituras, lo que nos dicen las Escrituras, es que son pueblos y mochidumbres de gentes, siempre, toda su vida, opositores a Cristo. Contrarios a Cristo, que podrían tolerar, solamente tolerar la persona de Cristo, el reino de Cristo, solamente tolerarlo, pero siendo indiferentes, opositores. En función de Israel, en Ezequiel 38, se nos habla de un Gog y Magog, ¿ya? En función de Israel. Los magoguitas, Gog y Magog, reino de pueblos, por siempre opositores a Cristo. Yo he trazado acá, en este esquema, una línea imaginaria donde se indica regiones cristianas. Al menos cristianas. Eso no significa que sean salvadas las personas, pero que tienen temor, temor de un Dios bíblico. Han sido influenciadas positivamente con el cristianismo. Entonces, tenemos naciones como Alemania, Finlandia por el norte, Gran Bretaña, Francia, Roma, Grecia, España. Naciones cristianizadas de Cristo. Y hacia acá, Rusia, ¿cierto? Ucrania. Ucrania está en el medio, ¿ah? Está en el medio. Ucrania, Turquía, Irán, Siria, Líbano, incluyendo Israel, Jordania, Irak. Todas estas naciones son anticristos, incluso los chinos. Anticristo. Multitud de naciones, anticristo. Los chinos son ateos, comunistas. Ellos creen en Budas, son budistas, adoradores del dragón. Nada de Cristo. Nada de Cristo. Irán, musulmanes, islámicos, cero Cristo. Israel, anticristo. Turquía, islámica, anticristo. Rusia, comunista y muy, muy islámica. Rusia, tiene muchas, muchas regiones islámicas, Rusia, por si no lo sabes. Rusia usa del islamismo y del ortodoxismo, que es una expresión católica, pero que no tiene nada que ver con el cristianismo en realidad. Entonces, toda esta región es anticristo. Entonces, en función de Israel, en función de Israel, dice Ezequiel 38.15, vendrás de tu lugar. Gog, se está apuntando a Gog, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Gog y Magog. Tú, Gog, y muchos pueblos contigo. Esa es una profecía que se ha de cumplir, referente a Gog. Y los Magoguitas. Ahora, en función de nuestro Señor Jesucristo, porque estábamos hablando en función de Israel, un Gog y Magog. Pero en función de nuestro Señor Jesucristo, en función del Señor mismo, al fin de su reinado milenial, tenemos otros Gog y Magog. Cuando los mil años se cumplan, dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 9, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las raciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces tenemos un Gog y Magog. Magoguitas, naciones totalmente anticristo. Eso significa Magoguitas, involucra a los chinos. Los chinos también son Magoguitas. Siempre se ha dicho que Gog representa al líder que va a reunir una cantidad de naciones desde el norte de los Magoguitas, que son los rusos. Eso siempre se ha dicho. Y en parte es cierto, es verdad. Pero los Magoguitas no son exclusivamente los rusos. No, Magog, cierto, los Magoguitas representan a pueblos y naciones que nunca han querido tener nada que ver con Cristo. Nada en lo absoluto. Los chinos, los soviéticos, los de Crimea y todo lo de Asia Menor, Turquía y Medio Oriente. Nada que ver con Cristo. Aquí Pablo fundó iglesias. Hoy no hay nada de eso en Turquía. Lo que es el Togarma, proféticamente hablando. Entonces, eso representa Gog y Magog. Y la tendencia de quién va a ser el rey del norte al final de los tiempos, siempre apunta hacia el extremo norte en función de Israel. Magoguitas. Estos son los reyes del oriente, ¿ah? De Apocalipsis 16.12. Ahí dice que fue seca, por acción del sexto ángel de la sexta trompeta, el agua del gran río Éufrates fue seca. Fue secado el río Éufrates para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí hay otros Magoguitas más, antagónicos a Cristo, comunistas, de ideologías de izquierda, socialistas, babelistas, la Babel, donde Nimrod es el líder y todos viven igual, en común, comunismo. Lo mismo que los comunistas soviéticos, los rusos. Tenemos siempre regiones totalmente anticristo, anticristo. Toda su vida han sido reacios a Cristo. Están en regiones de Medio Oriente. Tenemos a Jordania, el Líbano, inclusive Israel, Egipto, toda África, el continente negro, de la Macumba, el Candomblé, el Vudú, Irak, Siria, Irán, Turquía, todas estas naciones. Ahora tú me dirás, momento, momento, Unulis, usted no puede ser tan drástico. Hay personas que son cristianas en esos lugares, sí, pero que sean salvas. Y han sido cristianas porque una nación fundada en la Biblia ha enviado misioneros ahí. Toda Corea fue dividido por los del norte, la acción soviética, y los del sur, la acción de Estados Unidos. Y la Corea del Sur fue objeto de la acción espiritual de la nación de Estados Unidos. Corea del Sur, la que tiene la Kia, la coreana industria de motores. Kia, eso es Kia, industria de motores coreanos, fábrica de automóviles de Corea del Sur. Y en Corea del Norte, lo del norte, está absorbido por el comunismo. Si te sorprenden en Corea del Norte leyendo la Biblia, te pueden matar. Y lo mismo en China, y no dudes que también puede ser lo mismo en Rusia. Ahora Rusia ha mostrado una cara de hipocresía, como que ellos usan del capitalismo, usan de la libertad hasta cierto punto. No han dejado de ser comunistas. Bueno, vamos a leer sobre Daniel capítulo 11, y también vamos a leer de Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38. Ponen atención, versículo 1 hasta el 23. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Pon tu rostro, Ezequiel, pon tu rostro firme y acusa, acusa a ese personaje llamado Gog y a todos los que están con él. Príncipe soberano de Mesec y Tuval. Mesec y Tuval son regiones que hoy en día pueden ser sindicadas como regiones cercanas a Crimea, Bielorrusia, Lituania, Ucrania, estas regiones. Príncipe soberano de Mesec y Tuval, a propósito de este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Dice, príncipe soberano de Mesec y Tuval, Gog, profetiza contra él, contra Gog, y di. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tuval, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas. Lo que está revelando la palabra del Señor es que Gog no va a querer. Gog en este momento, en este momento, lo que hoy podría ser el Gog, que va a ser en breve tiempo, tiene miedo, tiene temor de ir a actuar. Cuando vino el imperio babilonio, con Nabucodonosor, invadió la tierra de Israel, puso garfios, garfios, para arrastrarlos en su cautiverio a Babilonia. No querían los israelitas, garfios, artículo de fierro, donde se cuelgan las carnes, en las carnicerías, garfios, a la fuerza, Israel fue llevado cautivo. Todos sus jóvenes. Bueno, aquí se está hablando de lo mismo. Hay un Gog que va a surgir, que en este momento él no quiere, por ningún motivo, actuar. Pero Dios lo va a hacer actuar, prácticamente a la fuerza. Pondré garfios en ti y te haré venir. Porque en este momento, déjame decirte que hay un Gog, que no es el Gog bíblico todavía, pero es el precursor que tiene mucho miedo, tiene temor a unas fuerzas del sur. Mucho temor, porque él sabe que las fuerzas del sur son extremadamente poderosas y están respaldadas por Dios. Y él lo sabe. Tal vez tú no lo sepas, pero la inteligencia militar de los gobiernos sabe mucho más que nosotros. Entonces dice, pondré garfios, ¿verdad? Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes. Bueno, ahí se está hablando de aviones de combate, tanques, navíos, todo lo que tenga militarmente. De todo en todo equipados. Gran multitud, con padeces y escudos, teniendo todos ellos espadas al momento de combate. Persia, Irán, Irán, Persia, Kuz, Sudán. El anillo más externo de Israel, porque el anillo más próximo de Israel, el anillo, sería Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Ese es el anillo más cercano de Israel. Estamos hablando del anillo más lejano de Israel. Mesequitubal, por acá, de las regiones del norte. Persia, los reyes del oriente. Fíjate que este es el Tigris. El Tigris nace en Turquía, pero no le impide el acceso a las fuerzas militares de Rusia, que pueden atravesar Turquía, bordeando o flanqueando el Mar Negro. Este mapa no es un mapa que sea exacto a la realidad, pero por lo menos permite entender la realidad geopolítica. Entonces, Rusia y sus ejércitos no tienen problema para llegar a las alturas del Golán, y a flanquear a Israel por el norte, para invadir a Israel. Lo que tienen problema son los chinos porque el río Tigris, o perdón, el Éufrates, nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, atravesando Irak, Irán, Siria, y no les permite. Pero la profecía dice que este río Éufrates, que le impide a los chinos actuar, a los reyes del oriente, se va a secar. Por eso leemos nosotros, digamos, nosotros leemos en la profecía que está escrita en Apocalipsis, el agua del gran río Éufrates fue secado para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente son los chinos. Tú puedes buscar la cita, a mí se me olvidó buscar la cita, pero está en el libro de Apocalipsis. Entonces, en este momento, a los chinos, en este momento le impide el río Éufrates accesar con sus ejércitos por tierra, para también ir, igual que Rusia, a invadir a Israel. Pero hay alguien, una nación del sur, del sur de hoy, que siempre ha protegido a Israel. ¿Cuál es esa nación que siempre ha protegido a Israel, con uña y diente? Una nación poderosa, que siempre ha dado protección a Israel. ¿Cuál será esa nación? Entonces, nosotros tenemos, que estamos viendo hoy en día, cómo están tiradas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Entonces dice la profecía de Ezequiel 38, Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Irán, Kuz, bueno, Kuz es Sudán, ya la parte, digamos, de la costa de África, cerca de Alejandría, eso es Kuz, Fut, Fut sería un poco más hacia occidente, siempre por África, lo que hoy es Libia, los libaneses, ese es el anillo más externo de Israel, por el sur, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, bueno, Gomer son estas naciones que están inmediatamente después al norte del Mar Negro, Bielorrusia, Lituania, naciones que tienen lamentablemente todavía influencia sin quererlo, ellos han querido independizarse, pero todavía Rusia las tiene atrapadas, hay una fuerte influencia de Rusia sobre estas naciones, entonces, Gomer y todas sus tropas en la casa de Togarma, Togarma es Turquía, indudablemente, los turcos, la gran Turquía, que están en el anillo más, más externo de Israel, porque entre medio está Siria y Líbano, que divide a Israel, de Turquía, entonces eso es Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate, Gog, y apercíbete, Gog, tú, Gog, se está nombrando a Gog, y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, se está hablando de que esto va a ocurrir, que naciones armadas, hasta los dientes, secretamente, traicionando, al rey del sur, para sorprenderlo, se van a conflagrar militarmente, para ir contra, esta región, Israel, van a hacer una especie de pacto militar, en secreto, se van a conflagrar, a reunir, naciones de gran poder bélico, con todo su armamento nuclear, incluido la India, Pakistán, todas estas naciones, todo lo que es Asia, India, todo lo extremo, en contra de Israel, y por qué se van a reunir, y por qué se van a conflagrar, si Israel estará, en paz, desarmada, fíjate lo que viene, dice, prepárate y apercibete tú, y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, Gog, sé tú, su líder, de aquí a muchos días, serás visitado, al cabo de años, vendrás, a la tierra salvada, de la espada, a la tierra salvada, de la espada, Israel, de aquí a muchos días, de aquí a muchos días, vendrás, a la tierra salvada, de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron, una desolación, más fue sacada, de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente, ¿por qué Israel, morará confiadamente, cuando nunca Israel, ha morado confiadamente? Nunca, ¿por qué en ese momento, si Israel, morará confiadamente? Subirás tú, versículo 9, y vendrás como tempestad, de la noche a la mañana, como nublado, con gran multitud, rápidamente, raudamente, en un acto de sorpresa, para cubrir la tierra, serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo, así ha dicho Jehová, al Señor, en aquel día, subirán palabras, en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra, indefensa, iré contra gentes, tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas, habitan sin muros, esto es muy importante, sin muros, sin defensa, eso significa, sin defensa, hasta el día de hoy, Israel está armado hasta los dientes, está con defensa militar, un escudo antimisile, pero estamos hablando de un periodo, en que esto no se va a dar, sin muros, y no tienen cerrojos, ni puertas, para arrebatar despojos, vendrás, y para tomar botín, vendrás, o go, para poner tus manos, sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido, de entre las naciones, que se hace de ganado, y posesiones, que muera en la parte central, de la tierra, estamos hablando siempre de Israel, Zabá y Dedán, Emiratos Árabes, lo que hoy es Yemen, o Bahrein, Zabá y Dedán, los que están cerca del Golfo Pérsico, hacia abajo, hacia esta parte, Zabá y Dedán, que son los hermanos de Israel, los hermanos de Israel, porque Zabá y Dedán, son los de los Emiratos Árabes, hoy en día, Arabia Saudita, los hijos de Agar, la egipcia, ellos también son hijos de Abraham, lo que pasa es que su madre fue Agar, y ellos también son hijos de Abraham, Israel, lo que pasa es que su padre, su madre fue Sara, pero los dos son hermanos, de un mismo padre, Zabá y Dedán, entonces, Zabá y Dedán, versículo 13, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán, ojo con Tarsis, mucho ojo con Tarsis, está muy nombrada proféticamente Tarsis, muy aludida en los últimos tiempos, los reyes de Tarsis, los mercaderes de Tarsis, ¿quiénes son los de Tarsis? Zabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, ellos unidos, y todos sus príncipes, te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, dice Dios, profetiza hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿por qué Israel estará confiado? ¿Por qué estará con seguridad Israel? ¿Qué habrá sucedido para que Israel esté confiado? ¿En qué estará confiando Israel? ¿Tal vez en un pacto? ¿Eh? ¿No lo sabrás tú, Gog? ¿No sabrás tú que Israel estará desarmado? ¿No lo sabrás tú? ¿Por qué? Porque tú confirmaste el pacto, por eso, por eso, Gog. Tú fuiste el que confirmaste el pacto, que a Israel le costó el desarme, ¿eh? El pacto de paz. ¿No lo sabrás tú, Gog? ¿Quién es Gog? Es la bestia, el inicuo, el rey del norte, no es el anticristo. No, el anticristo no es la bestia. La bestia es un ser de la clase angélica, un ángel, una entidad espiritual, es el rey del norte, la bestia, Gog, en este caso. Yo esto ya lo he explicado, la gente que no lo puede entender, ya, ya no hay cómo hacerle entender entonces. El anticristo no es la bestia. El anticristo será un personaje, un ser humano, dominado totalmente por Satanás, un ser espantosamente malvado, anticristo, que se ponga en contra de Cristo y en vez de Cristo, pero es un ser humano el anticristo. Es el hombre de pecado, de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. En cambio, la bestia, es un ser angélico, de la clase angélica. Puede ser de la clase querubina, terafina, o serafina. Es un ser alado, con alas, un ángel. Y a ese está apuntando al Señor, a Gog, la bestia, el rey del norte. Él, la bestia, este ser angélico, metido dentro del cuerpo del anticristo, que habrá sido muerto ya, porque se va a fingir una resurrección. Eso tú ya lo has leído en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 3. De la bestia, del rey del norte, de Gog, se habla en Apocalipsis 13. Ahí empieza a desarrollar, a partir de ahí, su ministerio, el rey del norte, la bestia, el inicuo. Dice, me parezco de la arena del mar, dice Juan, en Apocalipsis, capítulo 13, y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cuernos, tenía siete cabezas y diez cuernos. Hablando de las siete cabezas que tiene la bestia, en Apocalipsis 13, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál es una de las siete cabezas que será como herida de muerte? ¿Cuál de esas siete cabezas será? ¿La primera cabeza, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, o la séptima? Bueno, evidentemente será la séptima. Entonces, la bestia no es el anticristo. El anticristo es el séptimo, en cambio la bestia es el cuerno pequeño, es el octavo. Ya vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, para que entendamos la diferencia que hay entre el anticristo y la bestia, que son dos entidades diferentes. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, oh God, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo, Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? ¿Se acuerdan de ustedes cuando el apóstol Pablo dice, no dije yo esto cuando vine a ustedes, ¿no hablé acerca de este inico? ¿Se acuerdan de ustedes en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2? Se ha hablado acerca de este inico, de este ser angelical, que es un príncipe, el príncipe que ha de venir, de Daniel 9, 27, él confirmar el pacto, ¿ya? Por otra semana, por una semana de 7 años, confirmar el pacto, siempre él, los primeros 3,5 años a través del Antigristo, y cuando el Antigristo sea muerto, el hombre de pecado a la mitad de los 3,5 años, transcurrido la mitad de los 3,5 años, ahí operará encarnado este ser angélico llamado la bestia. Sí, porque el Antigristo va a ser objeto de una revuelta, de una sedición por lo de la resistencia al Antigristo, que seguramente se la van a arreglar para darle muerte. Y su cuerpo muerto va a ser poseído por el inico, por la bestia, por el rey del norte. En la segunda carta a los tesalonicenses se habla de esto, en el capítulo 2. Sigamos con la lectura de Ezequiel capítulo 38, versículo 17 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor, un gran terremoto, todo esto durante la gran tribulación, sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados, caerán y todo muro caerá a tierra. En todos mis montes llamaré contra él la espada, contra Gog, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Se matarán entre ellos mismos, eso está diciendo la profecía. Y yo le quitaré, yo litigaré, pelearé, combatiré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Esa es la lectura de Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 23, todo el capítulo 38. ¿Qué es lo que está hablando aquí la profecía? Hay un rey del sur al final de los tiempos y hay un rey del norte al final de los tiempos, un Gok, que va a reunir una serie de naciones todas militarizadas. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede todo esto? En este momento, en este momento preciso, Israel es una nación fortificada con un escudo antimisiles, por decirlo así, amurallada. No se ven las murallas, pero sí se ven las armas que tiene Israel. Su ejército es muy poderoso, tiene Israel una aviación muy, muy eficiente. Y siempre, siempre, siempre Israel uña y carne con Estados Unidos. Siempre. Always. Toda la vida. Ahora, Israel lo que quiere es levantar el tercer templo. Eso es lo que Israel quiere. Todos los religiosos de Israel apunta a levantar el tercer templo, el templo, el lugar santo, lo que fue el templo de Salomón y que después fue el templo de Sorobabel en los tiempos de Edras. Cuando Ciro el persa dio la orden para que los israelitas, los judíos, salieran de la cautividad y fueran a la tierra de Israel a levantar la ciudad de Israel, a amurallarla y a levantar el lugar santo, el segundo templo, lo que fue el templo de Sorobabel que después fue llamado el templo de Herodes por acción de Ciro. La acción decidida de Ciro Edras capítulo 1 quien dio la orden 450 años antes del nacimiento de Cristo concluyó o derivó en que se levantó el segundo templo. ¿Tú sabías que hoy hay un Ciro moderno? ¿Lo sabías? ¿Quién es el Ciro moderno de hoy en día? Ciro, Ciro, el rey Ciro en Isaías 45 versículo 1 está siendo sindicado como el ungido de Jehová el ungido de Jehová yo tomaré a Ciro mi ungido ¿qué es lo que es un ungido? Es una persona salva es un instrumento de Dios Ciro era salvado ya Ciro el rey Ciro está en el cielo es mi hermano en la fe el gran rey Ciro Isaías capítulo 45 hablando de Ciro vamos a ir rápidamente hablar de Ciro ¿qué es lo que dice Dios de Ciro? Así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti Ciro mi ungido y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos ¡ah! Ciro un hombre rudo de carácter fuerte así tienen que ser los instrumentos de Dios duros fuertes Ciro para desarraigar cerrojos de hierro desarraigar puertas de hierro carácter fuerte Ciro hoy el mundo ha visto a un Ciro así tal como esa esa acción de Ciro redundó o derivó en que se levantara finalmente el templo el segundo templo en los tiempos de Edras y Nehemias por acción de Ciro hoy por acción de Donald Trump Israel junto con Zabai de Dan ¿cierto? han iniciado el acuerdo de Abraham el 15 de septiembre del 2020 fue el Ciro moderno de hoy Donald Trump el que ante la mirada atónita de todas las naciones del mundo ningún presidente en la historia esto es sin precedentes jamás osó decir lo que dijo Donald Trump el Ciro moderno los israelitas honraron al Ciro moderno a Donald Trump presidente de los Estados Unidos instrumento de Dios él pronunció Estados Unidos reconoce que la capital de Israel es Jerusalén eso no lo ha dicho nadie nadie ha tenido cojones para decir eso hay un Ciro moderno hay un presidente Donald Trump y los israelitas los del instituto del templo no cualquiera del templo de Salomón ellos han puesto el rostro de Ciro y el rostro de Donald Trump por algo los israelitas no son tontos por algo hablando de los mercaderes de Tarsis cierto hablando de Zabá y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes nosotros tenemos que el 15 de septiembre del 2020 se hizo el acuerdo de Abraham el ministro de relaciones exteriores de Bahrein el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el Ciro moderno para el levantamiento del tercer templo el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu el ministro de relaciones exteriores de los emiratos árabes firmaron el acuerdo de Abraham irreversiblemente iniciador de un proceso de acuerdos que culminará con la confirmación por parte del príncipe que ha de venir la bestia el rey del norte de un pacto de paz que le permitirá a Israel levantar el tercer templo para dar reinicio al continuo sacrificio oh que impresionante hay un presidente de una nación que él dijo reconocemos mi nación los Estados Unidos que la capital de Israel es Jerusalén y él trasladó valientemente su embajada la de Estados Unidos a Jerusalén y eso no lo ha hecho nadie solamente el Ciro moderno de una nación que es indicada como el rey del sur contra el rey del norte y además no conforme con eso se sentó junto a Zabai de Dan y a Israel la higuera para el acuerdo de Abraham ¿quién estaba con Zabai de Dan? Estados Unidos ¿y quién más? Israel su ministro Benjamín Netanyahu y su presidente de Estados Unidos Donald Trump esto no es así nomás querido amigo esto no es por el azar no es por coincidencia ahora vamos a leer Daniel capítulo 11 acerca de los reyes del norte y del sur que se verán las caras al final de los tiempos Daniel capítulo 11 versículo 28 y también el capítulo 12 versículo 1 y volverá a su tierra ¿quién? el rey del norte con gran riqueza y su corazón será contra él contra el pacto santo de nuevo y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur mas no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra el nave de Kitín las naves de Kitín son naves de las costas de occidente vendrán contra él naves de Kitín naves portaaviones destructores naves poderosas de occidente ¿de dónde vienen esas naves? porque vendrán contra él naves de Kitín y él se conquistará se pondrá triste y volverá humillado y se enojará contra el pacto santo contra Israel y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y que te dan el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora a Satanás él es el asolador con lisonjas palabras halagadoras seducirá a los violadores del pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con de minúscula y contra el Dios de los dioses hará maravillas hablará maravillas cosas osadas atrevidas que le suenen maravillas a la gente anticristo ¿verdad? y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá se engrandecerá más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un Dios ajeno todo apunta que es Satanás ese será el Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que se reconoce a los que le reconozcan a él y por precio repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inunderá y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán más estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y Etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrán quien le ayude o sea plantará sus tiendas ya de su palacio entre los mares y el monte glorioso el mar negro y el gran mar mediterráneo entre los mares aquí plantará sus tiendas al norte de Israel en esta tierra yo iría Turquía Turquía los turcos la tierra de Turquía ahí destaca ahí acampará sus ejércitos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude capítulo 12 versículo 1 en aquel tiempo se levantará Miguel estamos hablando del tiempo del fin del tiempo del fin cuando venga este rey del norte el tiempo del fin de los siete años de tribulación al final en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será librado tu pueblo todo lo que se hayan inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua es cuando Cristo ya viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos dándole cumplimiento a Zacarías 14.4 en aquel día en aquel día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos esa será la batalla de Armagedón la batalla de Megiddo el Armagedón donde Cristo vendrá a destruir a este goc a este rey del norte lo que nosotros tenemos que entender es que en este momento Israel necesita tener una paz con todos sus enemigos los del anillo próximo y los de los anillos la gente de los pueblos de los anillos más lejanos necesita Israel tener paz con el Líbano con Siria con Irak con Jordania con Egipto pero también necesita tener paz con Turquía con Rusia con Irán con los chinos con los de Libia con los de Sudán el anillo más lejano de Israel necesita una paz que le permita levantar el tercer templo si es lo que lo que quiere para que este esta este digamos este 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 tratado este pacto sea confirmado por un lado todos los enemigos de Israel los palestinos los árabes los musulmanes ellos tienen que poner de su parte ellos tendrán que poner de su parte para que se logre el pacto hoy con Trump con Benjamín de Denyahu con los ministros de relaciones exteriores de los emiratos árabes ¿cierto? con Bahrein en el Yemen de hoy con los hijos de Abraham ¿cierto? los hijos de Abraham Israel y los de Arabia Saudita y entre medio Estados Unidos Trump pidiendo la corrupción de su yerno Harold Kushner ¿cierto? que no es el anticristo ni Trump ni Harold Kushner sino que son instrumentos que tienen que ser tomados para que se logre ¿cierto? se inicie este esta serie de de conversaciones que van a derivar en un pacto que ha de ser confirmado el anticristo no construye nada el anticristo no hace nada no trabaja en el pacto solamente lo confirma él no trabaja en el pacto no logra iniciarlo el que lo logra iniciar es un instrumento de Dios tal como Ciro el persa el ungido de Jehová su acción derivó en que finalmente se levantara el segundo templo que fue el templo de Sorobabel en los días de Edras y Nehemias asimismo un instrumento de Dios tiene que dar inicio a conversaciones con este acuerdo de Abraham que vaya a culminar con un pacto un pacto que va a ser construido y tiene que ser confirmado por alguien que tenga mucho poder político no, el anticristo no hace nada él solamente va a confirmar un pacto que otros construyeron que otros iniciaron entonces Israel necesita necesita tener paz con la gente que le rodea para poder precisamente levantar el tercer templo ahora la gente que rodean a Israel los pueblos enemigos de Israel ellos tienen que poner algo de su parte por ejemplo hoy hay una mezquita de Al-Aqsa estoy dando un ejemplo nada más es un ejemplo nada más nadie diga que yo estoy diciendo algo puntual es un ejemplo una posibilidad los musulmanes tendrán que ceder ese territorio seguramente para que allí se levante el templo ahí donde está la mezquita de Al-Aqsa la cúpula dorada que es musulmana los musulmanes van a tener que poner mucho de su parte ellos van a tener que dejar de atacar Israel establecer una paz con él ahora que es lo que tendrá que poner Israel de su parte para que se logre establecer este pacto que es lo que tendrá que poner Israel de su parte que tendrá que poner de su parte Israel para darle cumplimiento a este pacto el desarme el desarme por eso que en Ezequiel 38 se habla de que Gog sabe no lo sabrás tú Gog no sabrás tú que vas a subir sobre una ciudad desarmada sin murallas sin cerrojos sin puertas no lo sabrás tú claro porque él lo va a confirmar el pacto y eso va a significar que Israel se vea obligada y los amigos de Israel Estados Unidos Inglaterra que son aliados de Israel ellos también tendrán que alejarse retirar sus grandes navíos de combate sus submarinos sus ejércitos eso también va a tener que poner de su parte Estados Unidos también y se va a replegar y a Israel va a tener que desarmar su armamento nuclear deshacerse de sus aviones construidos con Estados Unidos porque la industria bélica hebrea es de la mano con Norteamérica cuando ocurrió la guerra del Golfo y Saddam Hussein en los años 90 empezó a tirar misiles a Israel de inmediato corrieron todos los gerentes de la Luke Martin de la Boeing de la General Electric fabricante de los aviones de combate de los aviones de los motores termonucleares para los navíos norteamericanos la Luke Martin fabrica los F-14 Tonka no F-16 los F-135 Northrop el F-35 Lifting de despegue vertical el famoso F-22 Raptor la Luke Martin el F-14 Tonka participa de la General Electric para los aviones de combate más certificados invisibles participa también la Boeing la industria Boeing son todas industrias norteamericanas judías Estados Unidos está muy compenetrado con la industria hebrea la tecnología hebrea y norteamericana van de la mano no así con los chinos con los rusos con los iraníes con Europa no hay una fuerte alianza militar entre Estados Unidos e Israel y esa fuerte alianza militar va a estar hasta siempre entonces cuando ocurrió la guerra del Golfo los gerentes de la industria Luke Martin de la industria Boeing de la General Electric corrieron en sus limosinas al Congreso a presionar a Estados Unidos para que fuese a darle protección contra San Jose y partieron los norteamericanos de inmediato a poner los Patriots que son baterías antimisiles siempre Estados Unidos defendiendo a Israel siempre always protegiendo lo que está siendo aludido en Ezequiel 38 es que de alguna manera los de Tarsis se verán sorprendidos no superados no te confundas querido amigo se verá sorprendido no superado jamás Estados Unidos bélicamente jamás será superado nunca nada por qué Gog que es un ángel poseyendo el cuerpo del anticristo ese es el rey del norte por qué él tendrá estando Israel totalmente desarmado confiando en un pacto de paz Israel y los aliados de Israel Inglaterra y Estados Unidos retirada a sus tropas confiando en este pacto por qué Gog quebrantará el pacto de la noche a la mañana habiendo previamente reunido una gran cantidad de aliados militares para ir contra Israel si Israel estará desarmado por qué pregúntate Israel está solo en Medio Oriente sus murallas desarmadas no hay escudos antimisiles no hay fuerza aérea no hay barcos de combate Estados Unidos y Gran Bretaña retirada a sus tropas sus navíos tendrán que poner eso de su parte para que se confirme el pacto de paz que el rey del norte la bestia el inico lo va a quebrantar de la noche a la mañana y subirá con una gran fuerza militar contra Israel por qué va a tener que reunir gran cantidad de tropas por qué porque Gog sabe que estará allí estará vigilante Estados Unidos los de Tarsis las dos alas de la Gran Águila de la Gran Águila la que siempre le ha tendido un puente aéreo a Israel para salvarlo de los enemigos siempre por qué tendrá que reunir tal cantidad de fuerzas este astuto ser alado diabólico para poder ir contra una ciudad indefensa a saquearla porque sabrá que el protector de Israel estará ahí vigilante pero habrá pagado un precio muy caro el rey del sur habrá replegado sus tropas para asegurar darle seguridad al pacto de paz para que no haya ningún riesgo de que el pacto sea quebrantado quién lo va a quebrantar de la noche a la mañana el rey del norte y con quién va a venir con una cantidad de tropas previamente habiendo acordado esta accionar con los enemigos de Israel será un acto de traición de la noche a la mañana entonces nosotros tenemos que hay una mención a Tarsis ¿verdad? dice Ezequiel 38 versículo 13 al 16 Zabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán oh God has venido a arrebatar despojos has reunido tu multitud para arrebatar presa has reunido toda esta cantidad de gente para venir contra Israel quebrantaste el pacto todos estábamos confiados en este pacto y tú lo quebrantaste y antes astutamente te reuniste con mucho ejército para venir estando yo lejos impedido de poder acudir en defensa de Israel eso es lo que está haciendo mención Ezequiel 38 Zabá y Dedán los del acuerdo de Abraham los hermanos de Israel los de los emiratos árabes Zabá y Dedán Bahrein los de los emiratos árabes Yemen la gente que están acá con los cuales Estados Unidos a través de Donald Trump inició el acuerdo de Abraham ellos te dirán ¿a qué has venido? ¿por qué quebrantaste el pacto de la noche a la mañana? has tomado por sorpresa esta iniciativa de venir contra Israel muchas veces en los combates lo que decide el éxito es la sorpresa no la superioridad no la sorpresa el dar un golpe de sorpresivo que deje a las fuerzas imposibilitada de poder actuar en su debido tiempo eso es lo que sucederá al final de los tiempos ahora nosotros tenemos este mapa acá tenemos aquí a Israel hoy Tel Aviv era lo que antes era Jope nosotros tenemos la historia de Jonás Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 para poder identificar a Tarsis bíblicamente vamos a la escritura Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam eso significa que ya por ejemplo Salomón había muerto hace muchos años ya ya había muerto Salomón y durante el reinado de Salomón que fue el primer rey de Israel unificado después de David después de Saúl y David el tercer rey y el último rey de un reino unido sin división Salomón él construyó el templo la casa de oro y Salomón requirió en esos tiempos adquirir oro de todas partes del mundo para construir la casa de Dios y todas las naciones del mundo del mundo conocido supieron de esto de Salomón Salomón fue uno de los reyes más poderosos del mundo Dios respecto del rey Salomón segunda de crónicas capítulo 1 versículo 12 sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti Salomón vivió 1015 al 931 antes de Cristo mil años antes de Cristo prácticamente el rey Salomón y en ese momento el rey Salomón tenía al gran mar mediterráneo lleno de piratas había mucha piratería acá muchos asaltos de naves por lo tanto el rey Salomón entendiéndose que tenía que traer a su tierra Israel oro para la casa de oro para el templo corría mucho riesgo de que sus naves viniendo de occidente fuesen asaltadas saqueadas por la piratería de estas costas Turquía Grecia cierto Cerdeña Sicilia las costas de Roma Trípoli las costas de África Alejandría piratería por todos lados piratería entonces había un riesgo muy grande en los tiempos de Salomón y sobre todo con el aliciente o con digamos el lo que el aportativo de que iba Salomón a tener que requerir mucho oro entonces Israel tiene salida al mar por el mediterráneo pero también tiene Israel aquí en la punta salida al mar por lo que hoy es el at pero que bíblicamente fue Esión Geder hay un puerto acá aquí un puerto hay un puerto acá y hay un puerto aquí que da al mar rojo y abre al océano índico y quiero mostrar porque hay que aprender de esto ahí se ve el at hoy en día ¿ya? y está el mar rojo que da acceso al océano índico hacia un lado está la india ese es el destino pero hacia el otro lado se puede ir a Tarsis siempre Tarsis Tarsis hacia allá hacia occidente ahora nosotros tenemos que concentrarnos en este puerto de Elat en la segunda carta de crónicas capítulo 20 versículos 36 al 37 leemos un episodio muchos años después del reinado de Salomón entre Josafat rey de Judá y Ocosías rey de Israel Ocosías era un rey malvado Dios le había advertido a Josafat que no hiciera ningún negocio con Ocosías que era el rey de Israel Josafat era el rey de Judá ya en ese momento Israel tenía dos reinos estaba dividido entonces dice hizo Josafat rey de Judá con Ocosías rey de Israel compañía es un trato comercial para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esiongeder aquí ah que interesante esto pusieron sus naves aquí en el mar rojo en la punta sur de Israel para ir a Tarsis pero resulta que saliendo por aquí se va a India Ofir el oro de Ofir de la India y de qué manera saliendo por aquí van a Tarsis dice e hizo Josafat rey de Judá con Ocosías rey de Israel compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esiongeder lo que hoy es Elat en Israel un puerto que da el mar rojo y que abre el océano Índico entonces el Ezer hijo de Dodaba de Maresa profetizó contra Josafat diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis o sea que de aquí se podía ir a Tarsis pero momento tenemos a Jonás Jonás capítulo uno versículo uno al tres ahora Jonás vivió muchos años después de Salomón y todo apunta que ya este mar estaba pacificado la piratería había acabado y ahora había un barco regular que partía de Jope lo que hoy es Telavid a Tarsis a ver que es lo que dice Jonás capítulo uno versículo uno al tres recordemos ya había muerto Salomón hace muchos años ya había cesado por ende la piratería provocada por la traída de oro conocida por todas las naciones respecto de Salomón a la tierra de Israel para construir la casa de oro el templo en el mar mediterráneo era el tráfico imposibilitado el tráfico imposibilitado en el mar mediterráneo pero por acá había una alternativa ahora dice vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai estoy leyendo Jonás capítulo uno versículo uno al tres diciendo levántate y ve a Nínive es decir ve a Irak aquí estaba Nínive levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis a Tarsis y descendió a Jope ya lo que hoy puede ser Tel Aviv y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje era un pasaje tabulado era acostumbrado a ir a Tarsis no era algo tan extraño entonces pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová o sea que aquí en Tel Aviv lo que antes era Jope vino vino Jonás y pagó un pasaje para ir a Tarsis pero como por aquí también se puede ir a Tarsis en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 22 al 24 volviendo ahora remontándonos más atrás muchos años atrás cuando estaba Salomón Primera de Reyes 10 versículo 22 al 24 leemos porque el rey Salomón el rey Salomón tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada tres años venía la flota de Tarsis a ver de Siongeber zarparían ya la flota de naves de Irán rey de Tiro amigo de y socio de Salomón y las naves de Salomón zarparían navegarían un año y tres meses supongo yo un año y tres meses navegarían un año y tres meses zarpando de acá zarpando a ver zarpando de aquí ya de el at zarpando de aquí bordeando la costa africana estamos hablando de un año y dos o tres meses y apareciendo en el océano atlántico hacia Tarsis recuerda respecto del rey Salomón dijo Dios sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riqueza si vienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti segunda crónica uno doce mucha sabiduría mucho poderío para el rey Salomón entonces una vez cada tres años venía la flota de Tarsis venía la flota desde Tarsis regresando y traía oro plata marfil monos y pavos reales así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había dado en su corazón había puesto en su corazón en primera de reyes capítulo 9 versículo 26 al 28 leemos hizo también el rey el rey Salomón Nades en Esión Geber acá lo que hoy es Elab que está junto a Elot Elab hoy en día en la ribera del mar rojo en la tierra de Edom y envió Irán el socio de Salomón en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón ah aquí hay algo importante que hay que discernir muy bien de aquí del puerto de Elab lo que era Esión Geber las naves de Salomón y las de Tiro cierto el rey de Tiro que era Irán colocaron para ir a la India iban a la India también que está con luz con un trazo verde iban a comerciar a la India no iban a Tarsis iban a la India a buscar oro de Ofir el oro de Ofir es de la India entonces de aquí de aquí zarpaban hacia acá hacia la India para que sabido es que Israel llegó un momento que no tenía que ofrecerle a los de Tarsis los de Tarsis venían con con dinero con oro con plata con estaño plomo hierro metalúrgica la industria metalúrgica de esos años venían a comerciar a este puerto al puerto de Tiro lo que hoy es el Líbano tenemos que entender que el rey de Tiro que era Irán fue muy amigo de David quiso mucho al rey David cuando el rey David murió antes el rey de Tiro el rey de Tiro que era Irán había cortado madera de cedro del Líbano para aportar a la construcción del templo pero Dios no le permitió a David construir el templo porque Dios dijo que él había agramado mucha sangre tu hijo Salomón va a construir el templo cuando murió David bueno sobrevivió este Irán y ahora Irán se hizo muy amigo de Salomón Irán era una persona muy acaudalada un empresario marítimo era un rey de mucho poder y tenía naves poderosas de gran envergadura y talaje que podían navegar extensas millas náuticas entonces Salomón imitó y adquirió mucho de Irán rey de Tiro Irán y Salomón se hicieron socios en una empresa que tenía como misión poder levantar el tercer templo construir todas las cosas inherentes a la casa de Dios Irán amaba mucho a David y también Irán amó mucho a Salomón y fueron socios entonces se habla de las naves de Irán las naves marítimas y las naves también de Salomón ahora llegó un momento que los de Tarsis venían con sus cosas preciosas su oro su plata el hierro y toda la industria metalúrgica de ese tiempo pero Israel no tenía nada que ofrecerle a los de Tarsis el vino el aceite de oliva algunas especies no eran suficientes no era moneda de cambio para los de Tarsis entonces ¿qué es lo que hizo este hombre sabio el rey de Israel? empezó a comerciar con India y trajo especias madera madera de sándalo el rey Irán en sus naves fue junto junto a las naves de Salomón a la India a buscar oro de ofir pero también traían especias y madera de sándalo y otros productos para tener con qué negociar con los de Tarsis entonces ocupaban este puerto para ir para un lado India y luego emprender su viaje de tres años para ir a Tarsis ¿ok? por eso dice en 1 Reyes 9 versículo 26 al 28 hizo también el rey Salomón naves en Esión Jeber que está junto a Elod en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón los cuales fueron a ofir todo hace referencia a la India y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón ahora nosotros tenemos la visita de la reina de Zabá Zabá y de Dan ¿se ve acá? ¿no se ve? esta región que está bordeando el Mar Rojo o hacia el digamos el Golfo Pérsico realmente la reina de Zabá sabía de Salomón y su comercio con Tarsis mira yo yo soy de Chile soy chileno en el extremo norte de mi país está el puerto de Iquique hay una nación que se llama Bolivia que no tiene mar no tiene acceso al mar pero a través de Iquique puede ella tener comercio y vender sus productos a las naciones del mundo aquí nosotros tenemos a esta región donde estaba la reina de Zabá que oyó de la sabiduría de Salomón y oyó que Salomón estaba poniendo naves aquí tal como Bolivia puede ser necesita este puerto y este puerto y este puerto se hace muy importante porque aquí en este puerto se negocian con la gente del mundo para ellos poder exportar sus bienes digamos sus productos la reina de Zabá hizo comercio con el rey con el rey Salomón la reina de Zabá sabía de Salomón y su comercio con Tarsis era como el puerto de Iquique y la nación de Bolivia se dio cuenta la reina de Zabá que este puerto el Líbano cierto lo que es lo que es donde estaba el reinado de Irán este puerto de Tiro era extremadamente importante y permitía poder tener relación con los de Tarsis entonces leemos nosotros en la segunda carta de crónicas capítulo 9 versículo 1 al 14 segunda de crónicas vamos a leer segunda de crónicas segunda de crónicas versículo 1 al 14 segunda de crónicas 1 al 14 Salomón hijo de David fue afirmado en su reino ya segunda de crónicas capítulo 9 segunda de crónicas capítulo 9 versículos 1 al 14 oyendo a la reina de Zabá la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies aromáticas oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles y luego que vino a Salomón habló con él todo lo que en su corazón tenía pero Salomón le respondió todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase y viendo la reina de Zabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado de sus criados y los vestidos de ellos sus maestres salas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová que se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que había oído en tierra acerca de tus cosas en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha porque tú superas la fama que yo había oído bienaventurados tus hombres y dichosos estos ciervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría bendito sea Jehová tu Dios el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Zabá al rey Salomón también los siervos de Irán siervos de Irán rey de tiro socio de Salomón los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ophir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales y arpas y salterios para los cantores nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante y el rey Salomón dio a la reina de Zabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro entonces nosotros tenemos el versículo 14 y si lo que traían los mercaderes y negociantes también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón entonces tenemos que aquí había un interés de esta reina de lo que hoy es Yemen o cerca de Bahrein por tener relación con Salomón porque Salomón tenía la posibilidad en sus relaciones de permitir que los de Tarsis pudieran relacionarse con ellos para ellos vender los productos tal como los bolivianos en el puerto de Iquique pueden vender los productos a Occidente y a otros países más ¿verdad? entonces todo era interés comercial también ahora cuando la reina de Zabá y la gente venía a oír la sabiduría de Salomón no venían a oír tecnología venían a oír acerca de aquel que un día iba a venir a salvar oían acerca de aquel que era el Redentor tal como Job dijo miles de años atrás yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo y yo mismo después de desechar esta mi piel con mis ojos he de ver a mi Redentor había una profecía de que iba a venir desde los cielos un Redentor Salomón era la sabiduría espiritual que tenía y las gentes inteligentes quieren oír de Dios el necio dice no hay Dios pero los inteligentes como la reina de Zabá personas inteligentes querían oír el Evangelio las buenas noticias de salvación que en ese momento la compartía Salomón Salomón era un hombre sabio espiritualmente un hombre de Dios inteligente y poderoso capaz de poder negociar con las regiones extremas con las costas lejanas nosotros tenemos que zarpaban una vez cada tres años las naves de Salomón y de Irán hacia Tarsis una vez cada tres años venían la flota de Tarsis venía la flota de Tarsis desde Tarsis y traía oro plata marfil monos pavos reales así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra que es lo que traían estas naves que intereses tenían los de Tarsis interés comercial algo que harían los de Tarsis algo que era muy valioso para ellos los de Tarsis tenían interés en los recursos de estas tierras y las naves venían a estas tierras en este puerto que era el puerto que comunicaba para que todos los productos de estas tierras fuesen embarcados aquí y los de Tarsis compraban con oro plata pagaban un buen precio entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender ok ahora eh dice que Tarsis era un una región interesada muy interesada en los productos de estas tierras y para comprarle estos productos venía con oro con plata para comprar y adquirir los productos de esta tierra dice la escritura que no hay nada nuevo debajo del sol lo dice quien Salomón el rey de Israel en Eclesiastes capítulo 1 versículo 9 dijo Salomón lo que fue eso será y lo que se hizo eso se hará también no hay nada nuevo bajo el sol lo que fue hecho antes será en el futuro no hay nada nuevo lo que fue hecho antes también será hecho en el futuro ya lo que fue eso será lo que fue antes eso también será en el futuro y lo que se hizo eso también será Eclesiastes capítulo 1 versículo 9 entonces hoy en día tenemos a una nación que ha estado influyendo mucho en esta región es una región es una nación o una región que bíblicamente es hacia el sur si nosotros colocamos el mapa en forma plana con un eje X y un eje Y un eje Y y un eje X en dos dimensiones el sur de Israel sería África ¿verdad? el sur de Israel sería África ahí tenemos a Israel entonces el sur sería África pero bíblicamente hablando no nos da ese resultado en Daniel 11 cuando se habla del rey del sur y el rey del norte vemos esta tendencia hacia el sur Egipto Grecia Italia y tiende a esta isla aquí a esta costa lejana lo del rey del sur lo del rey del norte Siria Irak Irán y tiende hacia esta región Rusia y China regiones extremas al norte de Israel hacia el Asia y hacia el extremo norte entonces esto se verán las caras esto se verán las caras ahora en relativo al reino milenial de Cristo en Isaías capítulo 60 versículo 9 Isaías 60 versículo 8 y 9 leemos lo siguiente y esto es una profecía de Isaías que tiene que ver cuando Cristo esté reinando a todo el mundo con su trono en Jerusalén hay una pregunta ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? vuelan ¿eh? vuelan como nubes ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? y aterrizan en los portaaviones ¿quiénes son estos? ciertamente a mí esperarán a mí esperarán estos los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio ¿desde cuándo? desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado y extranjeros edificarán tus muros a ver ¿de qué se está hablando? de volver a edificar los muros pero momento en la revelación del Rey del Norte de Gog y Magog se está hablando de que Israel no tiene muros no tiene puertas ni cerrojos ah entonces se está hablando de algo posterior se está hablando cuando Cristo reine en Israel con su trono en Jerusalén extranjeros edificarán tus muros nosotros tenemos que impostergablemente inevitablemente leer Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 ¿qué es lo que dice? Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 ¿qué es lo que dice? y se le se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que la mujer escapase al desierto donde es sustentada por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo 3,5 años ah ¿quién es la gran águila? y se le dieron a la mujer Israel Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 las dos alas de la gran águila ¿qué es lo que dice Isaías capítulo 60 versículo 8 y 9? ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas aviones de combate aterrizando a las cubiertas de los portaaviones? ¿quiénes son estos poderosos? ¿quiénes son estos de Tarsis de las costas lejanas? los anglosajones ¿y quiénes son sus príncipes todos sus príncipes sus anglos descendientes? ¿y quiénes son los norteamericanos? Estados Unidos los de Tarsis que siempre han sido aliados de Israel y siempre lo han protegido ¿y qué es lo que dice la profecía? ciertamente a mí esperarán ¿quiénes? los de Tarsis a mi orden mi Dios somos tus ejércitos a mí esperarán mi orden ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio ¿para qué? para traer tus hijos brindarle un puente aéreo salvarlos protegerlos traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al santo de Israel que te ha glorificado extranjeros edificarán tus muros pero si los muros fueron derribados por el pacto de paz no había cerrojo no había muralla ahora cuando Cristo venga a reinar esta gente de occidente contribuirán a edificar a Jerusalén dice la escritura God dirá subiré contra una tierra sin muros Ezequiel 38 11 pero cuando Cristo venga a reinar serán redificados las murallas de Jerusalén y quienes ayudarán los de Tarsis ¿eh? hay un salmo mesiánico el salmo 72 que tiene relación con el reinado milenial de Cristo a todo el mundo con trono en Jerusalén salmo 72 versículo 10 y 11 los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Zabá y Zebá ofrecerán dones recordemos lo que dice Ezequiel 38 Zabá y de Dan ¿ah? los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán ¿a qué has venido oh God? ¿has venido a arrebatar despojos? ¿has reunido a tu multitud para tomar botín? todos los reyes se postrarán delante de él delante de Jesús todas las naciones le servirán cuando Cristo venga a reinar y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Zabá y de Dan también ofrecerán dones a Cristo ¡ah! o sea que los de Tarsis sí tienen incidencia al final de los tiempos los reyes de Tarsis y de las costas Zabá y de Dan Zebá y de Dan echemos un vistazo a ellos al acuerdo de Abraham del 15 de septiembre del 2020 ¿quiénes son los participantes del acuerdo de Abraham? Zabá y de Dan ¿y quiénes más? ¿y los reyes de Tarsis? ¿quiénes son los de Tarsis? los de Gran Bretaña los de Gran Bretaña y sus hijos que zarparon en el My Flower a fundar una nación fundada en la Biblia a ver entonces Tarsis cuando partió de Jope Jonás ¿no fue a España? no ¿y por qué España no es Tarsis? Tarsis no es España porque uno sus costas no son lejanas Isaías capítulo 66 versículo 19 costas lejanas donde vive Tarsis dos porque no no da esas costas de España para ir lejos de la presencia de Jehová como lo dijo en relación a Jonás la palabra del Señor porque espero veros al pasar a España dijo Pablo a ver a ver veamos el viaje de Pablo Pablo zarpó de acá de lo que puede ser Tel Aviv hoy en día de Jope en su viaje a Roma Pablo estaba en Corinto acá escribiendo la carta a los romanos que están aquí en Italia ¿y qué es lo que leemos nosotros? en primera en la primera el primer capítulo de la carta a los romanos capítulo 1 versículo 10 al 15 rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros para ir a Italia ahora despidiéndose en el capítulo 15 versículos 20 al 25 insiste el apóstol Pablo y dice y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar al pasar a dónde a España quería partir de aquí a las costas de Italia y pasar a España o sea que no era tan lejana la costa española después de todo dice y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar a España y ser encaminado allá a dónde a dónde quería ser encaminado Pablo por los romanos a España por vosotros más ahora voy a Jerusalén recordemos que está escribiendo la carta a los romanos aquí en Corinto el apóstol Pablo más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos eso está en Romanos capítulo 15 versículos 20 al 25 Pablo escribió desde Corinto acá Grecia su carta a los romanos pero luego Pablo tomó un barco y se fue a Israel y aquí tenemos nosotros el evento cuando lo acusaron a Pablo los judíos y Pablo tuvo que disertar ante el gobernador Festo y el rey Agripa ¿verdad? y apeló Pablo al César Festo dijo dijo Festo si no hubiese apelado a César este hombre sería suelto Pablo ¿verdad? nosotros tenemos que leer Hechos capítulo 27 versículos 3 al 27 y Hechos capítulo 28 versículo 1 ahí nosotros vemos que Pablo apela a César en Roma dice la escritura pero Pablo fue escuchado por el rey Agripa en Cesarea entre lo que hoy está entre Haifa y Tel Aviv leer Hechos capítulo 26 y capítulo 27 en Hechos capítulo 27 versículo 3 leemos al otro día llegamos a Sidón un puerto libanés y Agripa dijo esto podría este hombre ser puesto en libertad Pablo podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César pero como apeló a César le dijo Agripa y Festo a César irás entonces tenemos que aquí en Hechos capítulo Hechos capítulo 27 y 28 que un centurión llamado Julio acompañó custodió a Pablo para llevarlo a Italia que interesante que siempre los centuriones oficiales del ejército del imperio romano fueran personas nobles personas piadosas cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario todos los todos los les injuriaban todos se burlaban de Cristo cuando ocurrió el terremoto un centurión que fue una persona que obedeció órdenes superiores cuando miró todo lo que había ocurrido lo que había acontecido el centurión un oficial militar dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios un centurión nosotros vemos el centurión romano que le pidió al Señor venir a sanar a un a un criado de él que estaba enfermo el centurión romano le dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi siervo sanará porque yo también soy hombre sujeto bajo autoridad y digo a este anda y va y a este ven y viene y a este le digo hace esto y lo hace al oírlo el Señor se maravilló y le dijo a los que le seguían ni aún en Israel he hallado tanta fe como la del centurión romano un hombre noble un hombre creyente en el Señor hay otro centurión el centurión que tiene relación con Pedro Cornelio un hombre piadoso un oficial un centurión romano un militar que interesante los militares los que llevan la espada como Pablo lo dice en Romanos capítulo 13 porque son siervos de Dios para castigar reprimir la maldad de los sediciosos de los de izquierda de los que saquean de los que se rebelan de los que se victimizan de los que se llenan de resentimiento y odio y rencor contra el que tiene más soy víctima de los empresarios víctimas de los ricos no tú no eres víctima de nadie tú eres culpable ante Dios no eres víctima de nadie entonces este centurión Cornelio era un hombre piadoso que hacía muchas oraciones y daba muchas limonas al pueblo de Israel y Dios se le aparece a Pedro mostrándole un lienzo donde habían animales inmundos y Dios le dice a Pedro mate y come Pedro dice ¿cómo voy a comer lo inmundo? refiriéndose a los gentiles y luego viene una compañía enviada por Cornelio a donde estaba Pedro y Pedro va en paz a la casa de Cornelio y Cornelio y todos los que estaban con él creyeron en el evangelio y ellos recibieron el Espíritu Santo centuriones y ahora hay un centurión aparte del centurión que dijo verdaderamente este hombre es hijo de Dios un oficial del ejército tal como el centurión romano que le dijo al Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi siervo sanará otro oficial militar y tal como Cornelio otro centurión romano mira que interesante los centuriones romanos y ahora tenemos a Julio otro centurión que fue muy piadoso con el apóstol Pablo lo protegió mucho fue muy protector del apóstol Pablo lo custodió con mucha ternura al apóstol Pablo todo el viaje a Italia lo cuidó le salvó la vida este centurión llamado Julio oh los militares los militares todo militar que no sea absorbido por el comunismo por las ideologías de izquierda son siervos de Dios con razón que Pablo en su carta a los romanos capítulo 13 dice sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino aquella que ha sido impuesta por Dios y los que se resisten a lo establecido por Dios como autoridad a lo establecido por Dios resiste y a Dios resiste porque son siervos de Dios porque no en vano llevan la espada el fusil la pistola el revólver los siervos de Dios los instrumentos de Dios para frenar la maldad humana la rebelión para traer justicia orden para reprimir son agentes represores de la maldad humana porque el hombre es malo entonces dice Pablo en Romanos 13 porque son siervos de Dios por eso también pagan los impuestos porque son personas sostenidas fiscalmente porque son siervos de Dios para castigar al que hace lo malo si hace lo bueno recibirás alabanza de ellos pero si hace lo malo teme porque no en vano llevan la espada la pistola el revólver benditos carabineros de Chile bendita policía de investigación de Chile benditas fuerzas armadas la marina el ejército la aviación benditos sean los que llevan la espada malditos sean los políticos los vendepatria los que prevarican los que destruyeron la constitución los que no la aplicaron nunca prevaricadores malditos sean políticos corruptos ahora los centuriones Julio acompañó a Pablo en su viaje a Italia y tú tienes que leer Hechos capítulo 27 y Hechos capítulo 28 para entender que las costas de España o Italia no son costas lejanas no pueden ser indicados como Tarsis ninguna de estas costas Pablo demora un día en llegar a Sidón puerto libanés y luego llega a Mira que están las costas de Turquía lo que hoy es Turquía y de ahí todo bien un par de días y se acercan a Creta las costas de Grecia y aquí desobedeciendo a lo que había dicho Pablo porque Pablo el apóstol Pablo le decía no zarpemos hay peligro de zarpar no está bien el clima pero ellos no hicieron caso a Pablo y zarparon enfilaron y le agarró este eurociclón ¿verdad? y navegaron a la deriva y encallaron finalmente con mucha pérdida un naufragio tuvieron ellos y se demoraron de aquí hasta llegar a Malta 14 días Hechos capítulo 27 y Hechos capítulo 28 14 días hasta llegar a Malta y luego un par de días más llegaron al puerto de Puteoli Hechos 28 versículo 13 lo que hoy es Nápoles más o menos lo que hoy es Puzuoli Puzuoli en Italia Puzuoli lo que es Puteoli como dice Hechos 28 13 o sea que desde aquí desde Jope lo que hoy es Teravid hasta llegar a las costas de Italia y de aquí quería pasar a España Pablo en esos tiempos hace 2000 años atrás más o menos tres semanas cuatro semanas a lo más y estoy marcando tres semanas o cuatro semanas incluido un ciclón una tempestad que los alejó y le hizo perder tiempo podría haber sido mucho más cercano mi hermano Mauricio Estudillo partió de aquí de Tel Aviv cierto o creo que fue del puerto de Ashdod Ashdod ¿cierto? Ashdod en Israel partió hacia Italia mi hermano viajó a Italia en los años en el año 1995 por ahí los años 90 mi hermano estaba viviendo en Israel y partió navegó por las costas llegó a navegó a las costas de Turquía Grecia y llegó a Italia a Nápoles mi hermano dice que fueron cuatro días de navegación en un ferry que salió de Israel y llegó acá a las costas de Italia él también pasó por Grecia por Corinto entonces no es muy lejos ¿verdad? desde Israel a estas costas en los tiempos de de Jonás él pagó un pasaje para ir a Tarsis ahora tenemos esta otra referencia que es muy decidora de que las naves de Salomón y las naves de de Irán para sortear la piratería de esos tiempos porque todos sabían que Salomón estaba trayendo oro para construir el templo todo lo que era referente a la casa de oro había mucha pillagería mucho pillaje mucha piratería entonces partió con sabiduría Salomón de aquí intercambiaba productos con Ofir con India para tener que cambiar con los de Tarsis y luego cada tres años venían las naves de Tarsis pero bordeando la costa africana esa era la estrategia de Salomón para no ser objeto de la piratería y zarpar de aquí de Jope hacia Tarsis y ser objeto de la piratería ya de la piratería entonces Salomón buscó el puerto de Elad y de aquí partían las naves de Elam y de Salomón bordeando la costa africana y apareciendo en el Atlántico para ir a las costas lejanas a los de Tarsis y de aquí partían las naves nuevamente bordeando la costa africana eludiendo la piratería la piratería que había en el mar mediterráneo en este lugar entonces la táctica de Salomón era que comerciaba con India especias madera para tener que darle a los de Tarsis entonces salían las naves de Salomón y de Irán bordeando la costa africana aparecían por acá por el por el mar el digamos el Atlántico y llegaban a Tarsis allí se quedaban unos seis meses habiendo navegado un año dos meses o tres meses se quedaban seis meses para reunir cargar las naves recondicionar hacer mantenimiento seguramente y volvían navegando un año dos meses o tres meses y aparecían nuevamente acá como dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículos 22 al 24 una vez cada tres años venía la flota de Tarsis que era la flota de Irán y de Salomón pero proveniente de los tartesianos de Tarsis cargados hoy en día como dice Eclesiastes 1.9 lo dijo Salomón lo que fue eso será y lo que se hizo eso también será no hay nada nuevo de ajo al sol hoy en día flotas que vienen de occidente proveniente de la Tarsis de antaño vienen interesados por el petróleo y vienen con el dólar con plata a comprar los productos de Medio Oriente están interesados en comprar y los de Medio Oriente le traen sus productos el petróleo y hay una fuerte interrelación entre la gente de acá de los Emiratos Árabes lo de Zabai de Dan con Estados Unidos ahora hay una interrelación ¿es solo una casualidad que Arabia Saudí el antiguo reino de Zabá esté alineado con Estados Unidos hoy? ¿sorprende que la política del Medio Oriente haya hecho a los jefes del petróleo árabe dependientes de los Estados Unidos para su protección de los iraníes y de los rusos? como en antaño las naves grandes de Tarsis venían muy interesadas a esta región hoy es lo mismo vienen interesadas a esta región a buscar el petróleo y las personas de aquí necesitan protección respecto de las personas de acá y de las personas de Irán enemigos acérrimos de Israel y también los árabes enemigos de Irán aunque son musulmanes pero son enemigos y ellos se inclinan más por Israel sobre todo porque Estados Unidos junto con Benjamín Etanyahu el ministro de relaciones de Bahrein el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el ciro moderno del tercer templo el primer ministro de Israel Benjamín Etanyahu el ministro de relaciones exteriores de los emiratos árabes firmaron el acuerdo de Abraham ¿cuándo? el 15 de septiembre del 2020 es un acuerdo irreversiblemente iniciador de un proceso de acuerdos que culminará o derivará con la confirmación por parte del príncipe que ha de venir el rey del norte o Gog de un pacto de paz que le permitirá a Israel levantar el tercer templo para dar reinicio al continuo sacrificio entonces nosotros tenemos que podemos nosotros vislumbrar quiénes pueden ser los de Tarsis entonces los hijos de Jabán Elisa Tarsis Kitín y Dodanim de estos se poblaron las costas y los de Tarsis las costas lejanas respecto de Israel Génesis capítulo 10 versículos 4 al 5 las costas lejanas no son las costas españolas ni las costas de Italia estas son las costas lejanas estas las de Gran Bretaña ahora tenemos nosotros el nombre Bretaña proviene de la lengua fenicia Baratánic país del estaño y los fenicios eran los de Tiro en Ezequiel 27.12 leemos Tarsis comerciaba contigo o Tiro ¿cierto? Tarsis comerciaba comerciaba con Tiro Tiro y Sidón Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas con plata hierro estaño y plomo en tus ferias Aristóteles le llamó Británic por primera vez a este continente a este a esta isla Británic en el año 350 a.C. y Aristóteles era un filósofo griego ahora el nombre Bretaña proviene de la lengua fenicia Baratánic Bretaña Baratánic país del estaño Gran Bretaña Británicos Británicos Ezequiel 27.12 ¿quiénes son los fenicios? los de Tarsis y los de Tarsis comerciaron con los ¿quiénes son los fenicios? los de Tiro perdón y los de Tiro los fenicios comerciaron con Tarsis el nombre Bretaña proviene de la lengua fenicia o de los de Tiro ¿ya? Baratánic Baratánic Británicos los fenicios eran los de Tiro y dice Ezequiel 27.12 Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas con plata oro estaño plomo hierro lo mismo lo mismo vienen a comerciar porque los de Tarsis tenían intereses en los productos de estas tierras y usaban este puerto y por eso la reina de Sabá sabiendo que aquí Salomón estaba construyendo naves para ir y comerciar con los de Tarsis seguramente vino de Sabá a reunirse con Salomón en Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón para aprender de Salomón pero también hay comercio siempre hay comercio ahora ¿por qué España no es Tarsis? ¿por qué España no es Tarsis? Tarsis no es España porque sus costas no son lejanas Isaías 66 y 19 ahí dice que los de Tarsis son de costas lejanas ¿por qué no es España Tarsis? porque no da para huir lejos como quería huir Jonás de la presencia de Jehová porque espero veros dice Pablo espero veros o italianos de Roma al pasar a España o sea que para Pablo España no era costa lejana ¿por qué por qué España no es Tarsis? porque España expulsó a los judíos de sus tierras en 1492 en circunstancias que Tarsis siempre ha estado con los judíos los israelitas y ha comerciado con ellos y los ha ayudado los ha amparado y los ayudará al final de los tiempos lee la profecía mesiánica de Isaías 69 leímos nosotros Isaías 69 respecto de los de Tarsis ¿quiénes son estos que vuelan como nubes como palomas a sus ventanas? ciertamente a mí esperarán estos esperarán los de la costa y las naves de ellos de Tarsis desde el principio ¿para qué esperarán? esperarán a mi orden para traer tus hijos oh Israel de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios ¿eh? profecía mesiánica ahora ¿por qué España no es Tarsis? porque España no ha tenido influencia comercial así como lo ha tenido Estados Unidos en el Medio Oriente ni intereses comerciales ni comercio petrolero en Medio Oriente España no ni introducido tropas en Medio Oriente ni entrado en conflictos militares en Medio Oriente ni ha tenido que defender muchas veces no solamente una vez a Israel en Medio Oriente no España no Estados Unidos sí postulando a la bendición Estados Unidos la bendición de Isaac para con Jacob Israel malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren Génesis capítulo 27 versículo 29 España hizo todo lo contrario España maldecido a Israel los expulsó a todos en 1492 de sus terrenos de sus de sus tierras en cambio Estados Unidos siempre los ha recibido y los ha protegido y Estados Unidos tuvo una acción importante en la 1 para que Israel volviera a ser nación junto con los de Gran Bretaña yo honraré a los que me honran pero los que me desprecian serán tenidos en poco primera de Samuel 2 30 ah o sea que parece que Estados Unidos participa en la bendición de Jacob en la bendición que Abraham que Isaac hizo para con su hijo Israel Jacob malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren y Estados Unidos ha bendecido a Israel además en 1 Samuel 2 30 leemos lo que dice Dios yo honraré a los que me honran pero los que me desprecian serán tenidos en poco a quienes o a que homenajean los billetes de los chinos de los rusos eh a quienes homenajean los billetes de los chinos vamos a mostrar acá a quienes homenajean los chinos a quienes homenajean ve tú a quienes homenajean los chinos en sus billetes a quienes homenajean los rusos en sus billetes a las fortalezas a las naves espaciales eh a quienes homenajean los rusos en sus billetes a quienes homenajean los rusos en sus billetes en cambio a quienes homenajean los norteamericanos en sus billetes en el dios de la biblia nosotros creemos ah estados unidos honrando a dios ah pero tú dirás eh momento 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 eh si estados unidos ha hecho cosas buenas ha evangelizado ha traído liberación del del sometimiento católico pagano son los que han traído el evangelio si han hecho cosas buenas a estados unidos ellos fundaron las escuelas dominicales trajeron el evangelio sus misioneros si hizo cosas buenas pero estados unidos han hecho cosas muy malas eh han hecho cosas malas en estados unidos los clinton los obama bueno y que decimos de israel israel la nación de dios el pueblo escogido por dios claro israel tuvo a esequías tuvo al rey david a josías a usías pero también israel tuvo a manasés a amón al rey akad y a jezabel la primera dama de la nación de israel eh la gira liclinto la primera dama de estados unidos y cual era la primera dama de israel jezabel esposa del malvado rey akad eh entonces en que quedamos en que quedamos o sea estados unidos es malo porque los clintos los obama ellos tienen el edificio de la onu si pero estados unidos no es la uno no es la uno es que los norteamericanos han explotado a la gente son malos los yanquis el imperialismo yanqui eso lo dicen los comunistas los de izquierda los que son asociados con satanás el espíritu que tiene resentimiento con estados unidos que no reconoce lo que es estados unidos como ha permeado espiritualmente al globo terráqueo estados unidos impidiendo que avance el comunismo impidiendo que el islam avance a occidente moderando las tierras del islam eh protegiendo a israel y tal como los de tarsis comerciaban con estas tierras de medio oriente hoy los de tarsis modernos los que siempre han sido los de tarsis comercian con sus barcos y sus naves el petróleo el producto de estas tierras y traen el dólar eh el oro entonces nosotros tenemos eh que es muy importante que nosotros destaquemos y podemos podemos apuntar quienes son los de tarsis porque tarsis es nombrado mucho en la profecía del final de los tiempos hay referencias mesiánicas respecto a tarsis en 2 de corintios 13 5 leemos que no todos los cristianos son salvos 2 de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados a menos que el espíritu de cristo no esté en ti advertencia en romanos 8 9 al mundo cristiano y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él el espíritu de cristo es el espíritu santo y el señor hablando del espíritu santo en juan capítulo 13 dice él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio él os guiará toda la verdad tomará de lo mío y os lo hará saber hablará de las cosas que habrán de venir el espíritu santo y el espíritu santo nos habla quién es tarsis nos habla en la biblia nos habla de quiénes son esas águilas de las dos alas las dos alas de la gran águila y se le dieron a israel las dos alas de la gran águila para que la mujer escapase al desierto tal como estados unidos brindó apoyo a israel durante la guerra de san joseín por interés del petróleo también porque cubay había sido invadida por irak y siempre por interés del petróleo igual que los de tarsis si nada ha cambiado nada ha cambiado en primera de juan 4.1 leemos no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de dios y por qué estoy hablando de esto porque el mundo cristiano de hoy tiene escatólogos que se soban las manos y tienen grandes deseos ellos su gran deseo es que estados unidos aparezca borrado del mapa y ellos promulgan con tanto gozo interno no se vea estados unidos en el final de los tiempos tienen tantos deseos que estados unidos sea borrado del mapa pero espérense sentadito porque eso no les va a suceder nunca nunca ustedes van a ver que estados unidos vaya a ser borrado del mapa en primera de pedro 3.15 leemos está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os remande o demande razón de la esperanza que hay en vosotros porque dentro de los cristianos hay muchos que no son salvos y de esos que no son salvos que no tienen el espíritu santo se dedican a las profecías y dicen que estados unidos no está en la profecía del final de los tiempos y estados unidos si está y está israel y está sabá y dedán los de los emiratos árabes están y ellos siempre juntos sabá y dedán y los mercaderes de tarsis los británicos y todos sus príncipes los anglo descendientes los norteamericanos los de mayflower los de in god with trust te dirán a que has venido quebrantando el pacto de paz nosotros estamos alejados nos has pillado por sorpresa no es superación es sorpresa no es que ellos sean sobrepasados los británicos y los norteamericanos no sino que han sido pillados por sorpresa nada más pero se las arreglarán de todas maneras de alguna manera para prestarle un puente aéreo para salvarlos al desierto tal como estados unidos ha siempre brindado un puente aéreo una cobertura a israel lo hará al final de los tiempos si estados unidos y estas personas que yo aludo que son cristianas yo les diría por favor tomen para ustedes 2 Corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe porque la fe en el evangelio es lo único que permite que el espíritu santo sea un el espíritu santo venga a ustedes ustedes sean objeto de la inmersión del espíritu santo y si alguno no tiene el espíritu de cristo el espíritu santo no es de él y tú que eres cristiano pero sin el espíritu santo hablas escatología profecía y con noticias sensacionalistas constantemente estás hablando pura profecía y no eres capaz de hablar de aquello que cristo mandó creer con fe para ser salvo en el evangelio solamente te entretienes tú y entretienes a los demás con escatología y escatología y escatología y goc y magoc y goc y magoc que viene una guerra querido amigo ahora no hay ninguna guerra lo que está ocurriendo entre cruce y ucrania son algunas escaramuzas no hay guerra no hay armamento nuclear en ninguna parte en la biblia se habla estando la iglesia aquí en la tierra que va a haber una guerra nuclear armamento nuclear olvídate de eso olvídate lo que viene lo que viene es paz para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia de cristo y la iglesia sea sacada de acá mateo capítulo 25 todas las vírgenes el mundo cristiano dormido no hay guerra hay paz hay somnolencia hay quietud y hay un pacto de paz cesación de las guerras no hay goc y magoc eso está al final del periodo de los siete años de regulación y hay un segundo goc y magoc al final del milenio ahora no hay nada es que hay rumores de guerra guerras y rumores de guerra habrán eso es mateo 24 eso tiene que ver con la tribulación de siete años ahora en el periodo de la gracia que está por terminar no hay nada no hay guerra no hay goc y magoc es que se están armando van a tirar un misil porque los rusos los rusos hicieron dentro de los submarinos que tienen hicieron un submarino que es el más grande de los submarinos y la gente que porfía conmigo que es antagónica que descalifica lo que yo hablo los submarinos rusos de la clase Borei de la clase Yassen de la clase Kilo no son rivales para los suprapoderosos submarinos norteamericanos de la clase Columbia Plunger la clase Ohio la clase Skorpen el submarino ruso K-329 Belgorod que tiene un tamaño que lo hace el más grande del mundo como toda maquinaria rusa ¿cómo es la maquinaria rusa? ¿qué es lo que se ha venido a demostrar en la resistencia de Ucrania a los rusos? que la maquinaria rusa es de tercer orden es de pésima calidad ¿y cómo es la maquinaria de los chinos? de pésima calidad los chinos copian lo que otro inventó y lo de los chinos es producto de pésima calidad sus aviones sus barcos producto de pésima calidad aunque sean millones millones de chinos y millones de armas son todas de pésima calidad aunque Estados Unidos se ha orientado a lo preciso a la tecnología de pulso contra electromagnético nadie tiene eso eso ha sido desarrollado por la industria hebrea norteamericana no hay inteligencia superior militar que la hebrea norteamericana no hay los sistemas secretos de armas que tiene Estados Unidos la gente no los conoce y God Rusia y los chinos le temen a Estados Unidos le temen el gran e inmenso poderío norteamericano por supuesto que en todas las redes sociales en todos los que hablan de armamento dicen la gran Rusia la gran China mentira no es tal el gran el submarino más grande del mundo es soviético y los soviéticos tienen muchos armamentos nucleares muchas bombas nucleares superan Estados Unidos si pero Estados Unidos tiene lo que destruye el armamento nuclear tiene un escudo invisible detecta en el microsegundo que sale disparado un misil y lo destruye en su mismo lugar de base todos los submarinos de la clase Scorpene que son pero muchísimos que están sumergidos en todos los océanos del mundo tienen una sola orden de disparar un misil termonuclear para ahorrar a China y a Rusia del mapa por eso que Rusia no puede contra Estados Unidos ni tampoco China ni podrán y para ir contra Israel sabiendo que está Estados Unidos tendrán que conflagrarse unirse e ir en secreto ganándole el quien vive a los estadounidenses que estarán alejados retirando sus navíos sus submarinos sus portaaviones los de Tarsis y de lejos le preguntarán sorprendidos no superados ¿a qué has venido Go a una tierra indefensa a arrebatar presa a saquear a una ciudad que está confiada sin muros sin cerrojos confiados en el pacto de paz que tú Go confirmaste rey del norte no Estados Unidos jamás se verá superado si sorprendido eso sí yo podría disertar de aquellos secretos armamentísticos que solamente están cerrados bajo cuatro llaves por los norteamericanos y los hebreos siempre de la mano Israel y Estados Unidos siempre juntos siempre las dos alas de la gran águila es Estados Unidos los de Tarsis Gran Bretaña y los príncipes todos los anglo descendientes los que vienen de Gran Bretaña los norteamericanos yo odio Estados Unidos porque tienes un espíritu anticristo tengo resentimiento quiero que Estados Unidos sea borrado del mapa porque tienes un espíritu anticristo todas las regiones de acá son todas anticristo musulmanas comunistas comunistas musulmanas ateas agnósticas y todas las de acá todas las de acá son regiones cristianas y Gran Bretaña Gran Bretaña y todos sus príncipes los norteamericanos los anglo descendientes hoy en día los hijos de ellos no saben de Dios lamentablemente sus padres si sabían pero ellos no no saben de Dios pero hay una profecía hay una profecía en Isaías capítulo 23 versículo 1 profecía sobre tiro aullad naves de tiro viene la nave de tiro de acá aullad nave de tiro aullad nave de tarsis perdón profecía sobre tiro tiro y sidón aullad nave de tarsis eh porque destruida es tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Kitín de Chipre les he revelado vienen las naves de tarsis cargadas para negociar con tiro pero tiro está siendo destruida y desde acá de esta tierra de Kitín les es anunciado a las naves de tarsis que no es España no es Gran Bretaña y de ahí los norteamericanos desde Asdod Asdod en puerto de Israel o Haifa al puerto de Valencia en España hoy son siete días desde aquí hasta Valencia siete días de navegación unos 3590 kilómetros y de aquí de Valencia hasta Bilbao cierto hasta Bilbao o Santander en España ya eh hay unos 8500 kilómetros perdón 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 hay de aquí a 2.800 kilómetros o sea tenemos unos 3590 kilómetros de aquí acá cierto a a Valencia a Valencia y de aquí hasta Bilbao o Santander unos 2.800 kilómetros más y de aquí de Bilbao hasta la región de Plymouth en Inglaterra o Portsmouth hay unos eh 2100 kilómetros más o sea en total 8500 kilómetros ahora de Israel a este puerto de Valencia 3590 kilómetros es como ir de Arica a Puerto Mont porque de Arica a Puerto Mont estoy hablando de mi país Chile Arica extremo norte a Puerto Mont hay unos 3500 kilómetros 3600 kilómetros así de lejos pero no olvidemos nunca que la sabiduría y la tecnología y la destreza y la bendición que tenía Salomón le permitía algo que hoy incluso es extremadamente difícil bordean las costas de África cargados con grandes cantidades de peso en las naves las naves eran gigantescas las naves de Tarsis perdón las naves que iban a Tarsis y Tarsis tenía naves que las ponía a servicio de Salomón las naves de Tarsis e Irán rey de tiro él fabricaba sus propias naves junto con Salomón y había una flota que comerciaba entonces nosotros tenemos que dentro del mundo cristiano hoy se habla mucha escatología y siempre la escatología tiende a decir que Estados Unidos no está en la profecía del final de los tiempos y sí está es muy evidente que sí está Estados Unidos el anticristo es el séptimo en cambio la bestia es el octavo ¿de qué estás hablando Ulises? dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 al 12 dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición la bestia es Gog al final de los tiempos el rey del norte esa es la bestia la bestia que has visto Juan Juan aquí estoy dando la revelación en Patmos Juan estaba en Patmos Juan hace el apocalipsis escribe el apocalipsis la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición las siete cabezas de la bestia simbolizan dos cosas siete cabezas de la bestia simbolizan dos cosas siete montes donde se sienta la mujer y ahí se está indicando al Vaticano base del falso profeta y siete reyes al mismo tiempo simbolizan siete reyes siete reinos de dominación mundial a modo de imperios o sea tenemos el poder religioso global el falso profeta y tenemos el poder global comunista la bestia siete reyes cinco de ellos han caído cayó el imperio egipcio el imperio asirio el imperio babilonio el medo persa y el griego macedonio cinco de ellos han caído uno es en ese tiempo estaba vigente el imperio romano ya uno es el imperio romano el sexto y el otro el séptimo el séptimo sistema de dominación global aún no ha venido en ese tiempo aún no había venido pero hoy ya se nos vino en la mezcla de alianzas humanas ¿verdad? de Daniel 2.43 o Naciones Unidas si tú quieres la ONU cuando venga la ONU es necesario que dure breve tiempo hasta hoy la ONU lleva setenta y ocho años y contando y la ONU tiene el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable el PNUD la Agenda 2030 la bestia que era y no es es también el octavo la bestia no es el séptimo el séptimo es el anticristo el séptimo será la séptima cabeza que tendrá el séptimo sistema de control global a la cabeza el anticristo pero la bestia no es el anticristo la bestia es el octavo la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 al 12 de los siete poderes mundiales la bestia se pasea entre ellos entre sus cabezas la cabeza de turno del imperio egipcio el faraón que fuese estaba siendo influenciado por este ser alado este príncipe Gog el rey del norte el iniquo la bestia la bestia hoy está en el abismo pero está para subir del abismo e ir a perdición que lo que lo detiene al inico a la bestia a Gog que lo detiene en su actuar la iglesia hasta que aquello que lo detiene le sea quitado de en medio y entonces se manifestará que el inico la iniquidad es satanás pero la bestia es el inico y tenía diez cuernos estoy citando Daniel capítulo 7 versículo 7 al 8 al final del versículo 7 y el versículo 8 casi completo y tenía diez cuernos ¿quién? la bestia mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos este es el octavo el octavo y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros Daniel capítulo 7 versículos 7 y 8 en la segunda carta de los tesonolicenses capítulo 2 versículo 6 al 12 leemos y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene ¿a quién? al inico agog al rey del norte y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad la iniquidad es satanás será espiada la iniquidad ¿verdad? Daniel capítulo 9 versículo 24 es uno de los siete aspectos del reinado milenial de Cristo espiar la iniquidad ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene la iglesia hasta que eso que lo detiene le sea quitado de en medio y entonces se manifestará la bestia aquel inico a quien el señor destruirá con el resplandor de su venida y el poder de su boca inico cuyo venimiento es por obra de satanás con grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ah o sea tenemos el inico la bestia y tenemos al anticristo el hombre de pecado en el libro de Judas nosotros vemos que el arcángel Miguel contendía con satanás por el cuerpo fallecido de Moisés que lo que quería hacer satanás con el cadáver de Moisés seguramente pedirle a un socio de él a otro príncipe porque estos son príncipes los ángeles adversarios de Cristo son príncipes decirle a un príncipe seguramente a una bestia que entrara al cuerpo de Moisés y fingiera una resurrección Moisés estaba en el lugar de consolación en el seno de Abraham pero su cuerpo estaba ahí enterrado en el monte entonces que quería hacer satanás con el cuerpo muerto de Moisés nosotros leemos mientras que el arcángel Miguel contendía acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió con satanás contendía no se atrevió a decirle o proferirle juicio de maldición sino que le dijo satanás el señor te reprenda que quería hacer satanás con ese cuerpo hacer que viniera un socio de él y entrar en ese cuerpo para seguir satanás engañando pero ese socio en ese cuerpo engañando a los judíos que estaban abajo porque estábamos hablando del monte donde estaba enterrado el cuerpo de Moisés entonces nosotros tenemos que de alguna manera eso va a hacer finalmente satanás el anticristo es un ser humano altamente satánico se le llama el asirio porque este hombre de pecado vendrá de alguna de las de las naciones que formaron parte del vasto imperio asirio que abarcó toda Rusia China todo el mundo conocido de aquellos tiempos el imperio asirio fue absorbido por el imperio babilonio el imperio babilonio fue absorbido por el imperio medopersa ya asimismo aquí tenemos el rey de el rey de Egipto el rey de Grecia el rey de Italia el César la cabeza de turno que estuviera gobernando el imperio romano el César estaba siendo operado por la bestia pero aquí cuando estaba el imperio romano gobernando todas estas tierras surge la iglesia entonces la bestia fue mandada al abismo aquello que le impide actuar a la bestia a este ser alado que es un ángel fue mandado al abismo por acción de la iglesia aquello que lo detiene en la iglesia la iglesia es quitada y entonces se manifiesta este ser alado que hoy está en el abismo y el ser alado se va a manifestar cuando sea tocada la sexta trompeta en Apocalipsis capítulo 9 vemos que un ángel desciende del cielo una estrella con una gran llave para abrir el pozo del abismo donde está la bestia hoy en día donde fue mandada al abismo entonces al toque de esta quinta trompeta Apocalipsis capítulo 9 es abierto el pozo del abismo y suben langostas suben humo del pozo y del humo langostas para atormentar a los seres humanos de la tierra pero cuando es abierto el pozo del abismo uno tiene que entender que ahí está la bestia sube la bestia y la bestia empezará a operar la séptima cabeza la que le falta el anticristo entonces el anticristo será operado influenciado por la bestia tal como los césares fueron influenciados por la bestia los faraones fueron influenciados por la bestia también lo será el anticristo pero el anticristo comenzará su ministerio para iniciar la semana número 70 del profeta Daniel de 7 años a la mitad de la semana durante los primeros 3,5 años será muerto por una rebelión por los de la resistencia y su cuerpo será poseído por la bestia y de ahí en adelante comienza plenamente la bestia a ejercer su ministerio encarnado en el cuerpo muerto del anticristo fingiendo una resurrección Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 y vi de la bestia una de sus cabezas cuál es de las siete cabezas la séptima el anticristo es la séptima cabeza como herido de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y la segunda parte de la semana número 70 del profeta Daniel los segundos 3,5 años será el ministerio de la bestia será peor todavía que la primera la primera parte ahora los siete años son de tribulación porque al primer sello desatado el anticristo comienza a mostrarse al mundo al segundo sello desatado Dios desde los cielos Cristo quien está desatando los sellos quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros si eso no es ira dime tú qué es hombres matándose unos a otros no se está hablando de guerras nucleares se está hablando que mi vecino salta el muro de mi casa y me mata y yo salto al muro de la casa de mi vecino y lo mato unos a otros no que venga un ejército a pelear con nuestro ejército eso lo han inventado los escatólogos hoy en día haciéndote creer que viene una guerra nuclear no hay armamento nuclear no de aquí en adelante lo que hay es paz no hay armamento nuclear no hay guerra no va a haber que se confirme un pacto de paz para que Israel levante el tercer templo y va a haber paz y cuando sea quebrantado ese pacto de paz por el rey del norte ya no va a estar la iglesia en la tierra el mundo habrá cambiado cambia el panorama porque ya no está la iglesia de ahí en adelante empiezan a venir contra Israel no hay guerra no hay guerra solamente vienen contra Israel a rodear a Israel los de los de Tarsis se ven sorprendidos no superados sorprendidos por una estrategia asolapada de Gog astutamente quebrantando el pacto y luego quedando solo Israel ya no pudiendo Gran Bretaña y Estados Unidos los de Tarsis y todos sus príncipes salvaguardar como siempre lo han hecho a Israel entonces ahí viene Cristo desde los cielos Apocalipsis capítulo 19 y di a la bestia a Gog al rey del norte ya y a todos los ejércitos de los reyes de la tierra preparados para guerrear contra aquel que viene montado sobre el caballo blanco y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta y fueron lanzados vivos al lago de fuego y Satanás fue apresado por mil años la iniquidad ahí será espiada la iniquidad uno de los siete aspectos del reinado milenial de Cristo de Daniel 9 24 poner fin al pecado terminar con la prevaricación espiar la iniquidad traer la justicia perdurable sellar la visión sellar la profecía y ungir al santo de los santos coronar a Cristo como rey de reyes en todo el mundo con trono en Jerusalén pero ahí ocurrirá algo respecto a los de Tarsis ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas sus ventanas a sus ventanas aterrizando sus aviones de combate en las cubiertas de los portaaviones ¿quiénes son estos aviones poderosos que vuelan como nubes? ¿quiénes son ciertamente a mí ellos esperarán Isaías capítulo 60 versículo 8 y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos Salmo 72 Tarsis los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Zabá y Zebá ofrecerán dones a Zabá y de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes a ellos sí vendrán a adorar al gran rey en el milenio a Estados Unidos sí Gran Bretaña sí y Zabá y de Dan los de los Emiratos y a Israel sí sí tendrán una parte activa sí en los fin de los tiempos entonces eso es mi querido amigo sí Estados Unidos sí sí está presente al final de los tiempos sí sí está hoy la industria norteamericana bélica es mil millones de veces superior a todo lo que pueda reunir Rusia China Turquía India Pakistán todo lo que tenga Medio Oriente infinitamente superior la gente que se opone a esto y dice no Biden ha destruido el poder militar norteamericano está engañada no es cierto hasta cierto punto sí pero aquí importa el néctar aquí lo que importa es la pulpa la pulpa lo más tecnológico con un contrapulso electromagnético ¿de qué te estoy hablando? algo que tú a lo mejor no conoces los rusos los chinos tienen un pulso electromagnético para dejar sin electricidad sin comunicación eléctrica el poder militar electrónico norteamericano y británico pero resulta que los norteamericanos tienen otra cosa que superior a eso tienen un pulso contra electromagnético basta que los rusos lancen un pulso electromagnético para que sea detectado por los poderosos satélites hebreos norteamericanos y queden anulados y ahora ellos son parte de esa desactivación de los mecanismos electrónicos los submarines termonucleares de la clase escorpel norteamericano son capaces en un microsegundo de lanzar una ojiva termonuclear a Moscú y a China a Pekín y los vuelan del mapa a la amenaza de que salga un misil desde Rusia o de China al salir un misil es desactivado y hecho explotar porque tienen una tecnología para desactivar los misiles nucleares que han hecho los rusos los rusos han hecho misiles montones pero no les sirven porque Estados Unidos tiene una tecnología que los anula y los submarinos norteamericanos que están por todos los océanos del mundo tienen la tecnología de pulso contra pulso electromagnético y aunque y aunque digan que Biden ha atacado a la fuerza militar norteamericana y que los chinos son muy poderosos los chinos en buen chileno valen callampa hongo pueden ser millones de millones pero la tecnología china es de tercer y cuarto orden es una tecnología barata y la tecnología rusa ha quedado demostrada sus aviones Sukhoi los MIG con los con los ucranianos basta mirar eso ese submarino poderoso que han inventado los rusos esos armamentos nucleares las bombas nucleares valen hongo no sirven hace muchos años Ronald Reagan otro gran presidente norteamericano hizo el proyecto guerra de las galaxias cualquier misil que sale de la estratosfera queda anulado y eso de los años 90 imagínate como están los norteamericanos en defensa potenciados en defensa hoy los que no saben dicen va a salir un misil de China o de Rusia a Nueva York a Washington es imposible que salga porque al salir explota ahí mismo la tecnología hebrea en la que impera en los ejércitos norteamericanos y los hebreos son muy inteligentes muy inteligentes y Dios ha dicho aquellos que bendigan a mi nación yo los voy a bendecir benditos los que te bendijeren y además en primera de somal como hemos leído ha dicho Dios yo honraré a los que a mí me honren y a los que no los tendrán poco y tú crees que eso no se va a cumplir estas personas los rusos han honrado a Dios en manera alguna los chinos han honrado a Jesucristo al Dios de la Biblia en manera alguna y Estados Unidos Estados Unidos ha honrado a Dios en el Dios de la Biblia nosotros creemos en God we trust o sea que no se va a cumplir lo que dice primera de Samuel yo Dios honraré a los que a mí me honren no se va a cumplir eso es que Estados Unidos ha pecado tanto bueno y los reyes de Israel Acab y la primera dama de Israel Jezabel pero el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios veámoslo personalmente el rey David el ungido de Jehová Dios dijo yo me buscaré un hombre conforme a mi corazón el ungido de Jehová el rey David y el rey David mandó a matar a Urias te gustaría a ti que tu padre lo mandara a matar un sicario eso hizo el rey David pero no entiendo es que tú tus pensamientos no son conformes a los pensamientos de Dios el rey David públicamente lloró y se arrepintió por lo que hizo un corazón conforme al corazón de Dios no significa una persona santa que nunca peque sino una persona que reconoce lo malvado que es conoce su condición en la que está ante Dios y eso es lo que Dios busca bien querido amigo eso es lo que yo te quería explicar va a haber una batalla entre el rey del sur y el rey del norte si todo apunta todo apunta a esta dirección Egipto Grecia Italia Gran Bretaña no pero el norte queda hacia abajo es que según la biblia esta es la B la UV Rusia Gog Magog y los reyes del oriente los chinos extremo norte todo lo malo es del extremo norte lo islámico lo musulmán lo comunista del norte y lo bueno viene de acá si le queremos llamar bueno porque sabemos que no hay justo ni a uno y somos todos pecadores pero en función de esto esto es lo bueno y la tendencia viene aquí Egipto Grecia Italia y los de Tarsis los que los que hacían mercado comerciaban porque ellos estaban muy interesados en el producto que tienen estas tierras y hoy los de Tarsis actualmente todos sus príncipes están muy interesados en el petróleo y ellos están interesados en la protección naval y militar respecto de estos perversos los comunistas rusos y los comunistas chinos y aquí también son islámicos no te olvides hay la misma en Rusia y en China hay budismo los adoradores del dragón eso es mi querido amigo Dios te bendiga Cristo viene muy pronto has sido salvo te has arrepentido has creído en el evangelio Dios honra a los que le honran y cuando la iglesia sea arrebatada se van a enfrentar el rey del norte y el rey del sur y el bendito va a ser el rey del sur y el destruido por Dios va a ser el rey del norte y el rey del sur y los de Tarsis y los de Zabá y de Dan Zabá y de Dan vendrán a Cristo cuando esté gobernando mil años a rendirle honor ¿quiénes son aquellos que vuelan como nubes y aterrizan en sus cubiertas de portaaviones? ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas son sus ventanas? Isaías capítulo 60 versículo 8 al 9 ciertamente a mí esperarán ellos los que vuelan los que tienen aviones de combate los que tienen portaaviones los que son de Tarsis ciertamente a mí esperarán los de la costa y la nave de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 para llevar a Israel a la mujer al desierto y darle protección por 3,5 años pero cuando venga astutamente al final en el segundo periodo en los segundos 3,5 años los de Tarsis se verán sorprendidos no superados pero sorprendidos y solito el Señor se las verá con ellos y los consumirá acá en el valle de Meguido los destruirá será el lagar de la ira de Dios el Señor los pisará y la sangre de ellos correrán como la a la altura del freno de los caballos por muchos estadios a la redonda y los de Tarsis y todos sus príncipes y los de Zavá y de Dan vendrán a adorar a Cristo en el milenio Dios les bendiga sí Estados Unidos sí está en la profecía bíblica